Buenas noches, esta noche vamos a escuchar la conferencia que nos va a brindar el Dr. Gustavo Pioza y que ha dado el titular Reflexiones sobre la premisa fundamental del psicoanálisis. Bueno, buenas noches. Bueno, como ustedes saben, estas conferencias surgieron con la idea de difundir un poco nuestro trabajo y nuestras ideas y siempre fueron abiertas al público. El año pasado con el tema de la pandemia o mejor dicho con el tema de la cuarentena las hicimos por Zoom. Por suerte este año ya la podemos hacer presencial, pero todavía lo hacemos sin público. Entonces, esto me permite aprovechar un poco la ocasión de estar entre colegas y estar un poco en familia para abocarme a un tema un poco más teórico de lo que sería si fuera una conferencia abierta al público. Y entonces la idea es referirme a algunos temas de la teoría psicoanalítica. Todos sabemos que la metapsicología no alcanza para dar cuenta de muchos de los conceptos más valiosos del psicoanálisis. Los más valiosos y los más útiles. Por eso, como dice Pioza, junto a la metapsicología se hace necesaria una metahistoria. Una metahistoria que Freud, no sé si decide esbozó y no terminó o que sencillamente enunció conceptos que no entran dentro de la metapsicología. Yo me he ocupado extensamente de estos temas y yo me parece haber encontrado el motivo de por qué, de cuál es este problema de que la metapsicología no pueda dar cuenta de conceptos que no son los más valiosos y los más útiles. Y el haber comprendido esta razón me ha ayudado mucho a comprender la teoría de una manera que a mí me parece que es más simple y que es mejor. Me he ocupado de esta cuestión, he presentado varios trabajos al respecto. Tengo la sensación de que yo no logro transmitirles ni la convicción ni el entusiasmo que yo siento por estas ideas. Para mí estas ideas son ideas muy valiosas, muy interesantes. Que para mí representan, si no la mejor, una de las mejores contribuciones que yo he podido hacer al psicoanálisis. Me doy cuenta de que para la mayoría de ustedes estas ideas son poco conocidas o no les resultan del todo claras o les resultan directamente equivocadas o quizás innecesarias. Y esta situación genera una especie de incomunicación o de distancia que yo experimento de una manera que la mejor manera de definirla es mi cuarta falta, ¿no? Es decir, algo que yo considero que es valioso y que yo quisiera poder compartir y que no tengo suficiente éxito en ese intento. Obviamente, para mí no es una cuestión menor, es una convicción en la que se ha consustanciado en mí y no puedo cambiarla sencillamente por un acto voluntario. Así que el único camino que me queda para tratar de acortar esa incomunicación es tratar de insistir en esta cuestión y es lo que me propongo hacer hoy. Hago esta aclaración porque no me gustaría quedar como, ¿cómo se dice? Como testarudo o insistente en el mal sentido, sino que voy a tratar de hacerlo lo más creativamente que pueda. Pero quiero tratar de comentarles cómo yo veo las cosas y por qué veo esa necesidad de plantear las cosas así. La idea es arrancar muy desde el fundamento. Hace tiempo que me convencí de que los problemas más difíciles atañen a los conceptos más básicos y que los verdaderos progresos se dan en la base y no tanto en la cúspide del conocimiento. Entonces, una manera de empezar es empezar por el esquema de psicoanálisis. Es un escrito que Freud escribió a sus 82 años, al final de la vida, donde se propone dar una última versión de sus ideas compendiada, un esquema, y de alguna manera empieza desde las cuestiones más fundamentales y después va progresando en lo demás sin todas las idas y vueltas que tuvo su decurso en la teoría. Les voy a leer el primer párrafo del esquema de psicoanálisis. El psicoanálisis establece una premisa fundamental, cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique, entre paréntesis, vida anímica, nos son consabidos dos términos, dos puntos. En primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo, entre paréntesis, sistema nervioso. Y por otra parte, nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio, y no nos es dada una referencia directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Si ella existiera, a lo sumo brindaría una localización precisa de los procesos de conciencia, sin contribuir en nada a su inteligencia. Fíjense, abro un paréntesis, no me voy a ocupar de esto, pero no quiero dejar de mencionarlo porque me parece interesante, que estos dos términos o cabos de nuestro saber, el encéfalo y la conciencia, y esto ilustra un poquito lo que decía recién de los conceptos básicos, son los dos grandes problemas del psicoanálisis, es decir, la conciencia y la relación mente-cuerpo. Continúa un poquito más con el segundo párrafo, no les voy a leer todo el trabajo, quédense tranquilos. Continúa. Nuestros dos supuestos, antes había hablado de una premisa fundamental y ahora dice, nuestros dos supuestos se articulan con estos dos cabos o comienzos de nuestro saber. El primer supuesto ataña a la localización, y ahí se refiere a la primera hipótesis de un aparato extenso, como si fuera un microscopio o un telescopio. Entonces tenemos estos dos términos, estos dos cabos, la conciencia y el encéfalo, que es el escenario de la vida anímica, y tenemos las dos hipótesis, una vinculada al encéfalo, la primera hipótesis, el aparato extenso, y la segunda hipótesis, que estaría vinculada a la conciencia. Ahora bien, estos dos términos son de muy distinta jerarquía. Por ejemplo, un niño tiene actos de conciencia y nada sabe del sistema nervioso del encéfalo. Lo mismo un hombre primitivo. Digamos, el hecho de que haya un sistema nervioso, un encéfalo, de alguna manera es un conocimiento intelectual. El encéfalo, el sistema nervioso, el cerebro, la corteza, las neuronas, es un objeto del mundo, que ingresa a la conciencia mediante la percepción. La conciencia, estos actos de conciencia, que son el otro término que tenemos de nuestra vida anímica, no son un objeto que se pueda percibir. Son sensaciones, son estados afectivos, son estados anímicos. Son estados subjetivos, no objetivos. Yo, por ejemplo, soy consciente de que percibo, pero no puedo percibir que soy consciente. El ser consciente es una sensación, no es una percepción. Entonces, fíjense que él dice, tenemos estos dos términos y nada en el medio. Y dice, y si tuviéramos algo en el medio, esto nos brindaría a lo sumo una localización y en nada contribuiría a la inteligencia. Pero resulta que uno de esos dos términos, el encéfalo, es lo que está en el medio, es una localización, y como les voy a tratar de mostrar, en nada contribuye a la inteligencia. Pasa lo mismo que, por ejemplo, con el descubrimiento de las neuronas espejo. Ustedes lo conocen porque Giosas nos lo ha contado. Haciendo un mapeo cerebral de un mono en un momento dado, que el mono tuvo un acto de empatía con lo que le sucedía a otro mono, observaron que se estimulaban o se activaban una serie de neuronas. Pero eso es una localización de la empatía. Eso no nos explica la empatía. La empatía no nace allí. No es que antes no sabíamos que había empatía. Ahora sabemos, en todo caso, a qué estructuras del cuerpo responde esa empatía. Pero la empatía sigue siendo tan clara o tan misteriosa como lo era antes de las neuronas espejo. Entonces, si recapitulamos, el objetivo del psicoanálisis es entender la vida anímica o psique. Y ella nos es consabida por nuestros actos de conciencia. Lo del encéfalo y el escenario lo ponemos un poco en segundo lugar junto con la primera hipótesis. El escenario es una obra de teatro, se puede representar en Mar del Plata o en Villa Carlos Paz. Cambia el escenario, la obra de teatro sigue siendo la misma. Entonces, el objetivo es entender la vida anímica y esta nos es dada por nuestros actos de conciencia. Hasta aquí, vida anímica y actos de conciencia o conciencia parecen ser sinónimos. El problema, nos explica Freud, es que hay general acuerdo que los procesos de conciencia tienen un carácter lacunoso. ¿Qué significa que tienen un carácter lacunoso? Otras veces dice discontinuos. Que muchas de las cosas que tenemos en la conciencia no sabemos cómo están allá. De pronto nos acordamos de un recuerdo, de pronto nos surge un deseo, de pronto nos surge una fantasía, pensamientos que parecen que ya vienen hechos, que no los hemos pensado, aparecen en la conciencia. Esto es un fenómeno que se había observado y que había dificultado mucho que la psicología pudiera progresar. Es decir, mucho de lo que ocurre en la conciencia, no todo, pero mucho, parecería depender de otra cosa, de procesos que no están en la conciencia o que no son conscientes. Porque si digo no están, ya me estoy refiriendo a una localización. ¿Se entiende? Y Freud dice, lo natural en la ciencia ha sido suponer para estas discontinuidades, para estas lagunas de la conciencia, para estos procesos discontinuos, hacerlos continuos mediante otros procesos que no son conscientes, que son concomitantes de lo consciente, pero que son somáticos. Esto es lo que postulaba la ciencia. Por ejemplo, uno puede pensar que si en mi citoplasma se producen ciertas activaciones, por ejemplo, por falta de agua, esto de alguna manera, a través de determinados mecanismos, llega al sistema nervioso, el sistema nervioso llega a la conciencia y de pronto yo tengo sed. Entonces, de alguna manera, algo que aparece en la conciencia tiene que ver con lo somático. Quizás con un ejemplo tan básico como este de la sed parece fácil, pero si yo de pronto me acuerdo de un juguetito con el que jugaba en mi infancia, pensar que un proceso citoplasmático pueda haber activado esto ya es bastante mucho más difícil de comprender. Por otro lado, si así hiciéramos, como dice Freud, la psicología quedaría subsumida a la biología y perdería independencia. Entonces sería la biología la que tendría que explicarme por qué me acordé de este autito. ¿Se entiende? El otro inconveniente que ve Freud es esto nos expone a lo que él considera el callejón sin salida más grande del pensamiento humano que es el paralelismo psicofísico, la relación mente-cuerpo. Amén de que ya dijo, aunque no lo argumenta acá, ya dijo que esto solamente nos estaría dando una localización, pero que nada contribuiría a la exacta inteligencia. Entonces el psicoanálisis, y esta es su segunda hipótesis, fundamental, decide hacer otra cosa, decide que estos procesos que están en la conciencia pero que claramente dependen de otra cosa y que no se pueden entender solamente con los procesos conscientes dependen de otra cosa, de un concomitante, pero el psicoanálisis dice en lugar de que este concomitante sea somático, lo vamos a suponer psíquico. Entonces dice, las lagunas de la conciencia, nosotros los psicoanalistas las rellenamos con procesos que no son conscientes, son inconscientes, pero siguen siendo psíquicos. En lugar de explicar lo que sucede en el alma por lo que sucede en el cuerpo, explica lo que sucede en el alma por lo que sucede en el alma inconsciente. Esta es la segunda hipótesis. Y entonces declara que lo genuinamente psíquico es inconsciente. Acá hay una idea que es para mí absolutamente brillante y absolutamente fecunda, una idea impresionante que es la siguiente. Si para lo que nos falta saber de la vida anímica, las ciencias suponen concomitante somático y el psicoanálisis supone un concomitante psíquico, entonces para el psicoanálisis lo somático es lo psíquico inconsciente. ¿Sí? Esta idea que a mí me parece genial, a mí me parece que no es de Freud, que es de Kyoza. Yo estoy... Esta discusión empezó en el año 89, me acuerdo, la primera vez que yo escuché. Kyoza siempre dice para mí es de Freud. Me acuerdo que cuando digo el año 89 estoy citando el seminario con Green y Kyoza siempre dice si yo pensara que es mía, diría que es mía, no tengo problema, yo pienso que la dice Freud. Pero bueno, yo no puedo pensar que la dice Freud, yo pienso que la dice Kyoza, yo pienso que si Freud se hubiera dado cuenta de lo que estaba diciendo y la fecundidad que esto tenía a los 82 años no hubiera dejado de decirlo más claro. ¿No? A lo mejor si se le hubiera ocurrido a los 40 hubiera dicho uh, ahora voy a tener que luchar un montón contra un montón de resistencias, pero no a los 82 años. Este... En fin, no importa. Para mí, yo quiero decir, yo creo que esta es una contribución muy importante de Kyoza y yo creo que lo que Freud quiere decir, tampoco es tan importante a los efectos de esta conferencia, es, de esta manera, al no recurrir a un concomitante somático sino a un concomitante psíquico, primero, nos podemos erigir como una ciencia independiente, ya no tenemos que preguntarle a nadie qué es lo que... cómo manejarnos, cómo hacer nuestras teorías y cómo hacer nuestros tratamientos y sacar nuestras conclusiones y hacer nuestras representaciones de la vida anímica. Segundo, y por esto también creo que Freud no lo tuvo claro, dijo, de esta manera nos estamos evitando el paralelismo psicofísico porque ahora toda nuestra ocupación es del lado de lo psíquico y nosotros no nos ocupamos de lo somático. ¿Se entiende? Bueno, esta es la segunda hipótesis, entienden el problema. Pero, fíjense, empezamos el esquema con una premisa fundamental. Entonces, ¿cuál es la premisa fundamental del psicoanálisis? La premisa fundamental, que no es ninguna de las dos hipótesis sino que es lo que se extiende en estas dos hipótesis, es que la conciencia es una cualidad accesoria de lo psíquico. La conciencia no define lo psíquico sino que es una cualidad accesoria. ¿Sí? Freud, innumerables veces, innumerables veces dice esto contradice la opinión de todo el mundo, todo ese mundo que muchas veces lo resumen los filósofos sin citar a ninguno. Y Freud dice para los filósofos esta igualación entre psíquico y consciente dice o bien es una petición de principio o bien es una cuestión de convención, de nomenclatura, dice Freud. ¿Esto qué quiere decir? Yo no encuentro ningún sentido que avale esta igualación. ¿Sí? Y como yo me guío por los resultados a mí me da más resultado pensar esta segunda hipótesis de que lo inconsciente es psíquico a pesar de ser inconsciente es decir independientemente de la conciencia. La conciencia para nosotros psicoanalistas es un proceso que puede estar o faltar y esté o falte no está definiendo lo psíquico. ¿Sí? Esta es la premisa fundamental. Si recuerdan el primer párrafo este del proyecto él dice que esta es la o sea él dice que habla de una premisa fundamental en ese lugar no dice ¿cuál es? ¿Una? En el esquema Perdón en el esquema sí, sí me corrijo y él dice el examen de esta premisa queda reservado al pensar filosófico y dice esta premisa se justifica por sus resultados ¿sí? Entonces yo digo tenemos derecho a examinar esta premisa desde el pensar filosófico ¿sí? y si este examen filosófico nos debería decir quizás si la premisa es correcta o es incorrecta punto número uno o si no punto número dos si la justificación de esta premisa está en los resultados bueno tendríamos que ver cuáles son los resultados obviamente el psicoanálisis tiene muchos resultados pero si tuviéramos resultados mejores con otra premisa en teoría estaríamos autorizados a reemplazarla porque la justificación de la premisa radica en sus resultados ¿se entiende? bueno yo he hecho este examen de la premisa filosófico y yo creo que la premisa contiene un error y por lo tanto este error explica un montón de contradicciones de la teoría contradicciones muchas veces en las que Freud incurre a veces a propósito a veces sin querer a veces con más conciencia y a veces con menos y yo creo también que si modificáramos solo un poco esta premisa tendríamos mejores resultados y de esto es de lo que les quiero hablar ¿no? creo que hay el 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 principal obstáculo para encarar este tema es que el inconsciente psíquico que plantea el psicoanálisis se nos ha hecho una cuestión casi tan real y tan tangible que nos olvidamos de que es una hipótesis yo mismo seguramente esta noche queriendo hablar de la vida anímica o del alma muchas veces voy a decir debería no hacerlo pero voy a hacer voy a decir el aparato psíquico nos hemos convencido de que lo psíquico es un aparato y esta metáfora tiene sus consecuencias es una metáfora demasiado concreta entonces nos imaginamos el aparato y decimos acá están los procesos los procesos los procesos y cuando llegan acá tienen conciencia esta conciencia la podemos sacar y los procesos siguen estando acá y siguen siendo psíquicos porque pertenecen al aparato psíquico ¿se entiende? tenemos que recordar que el inconsciente psíquico el inconsciente como un aparato y el inconsciente genuino psíquico genuino sin conciencia son hipótesis son supuestos de trabajo que se justifican en sus resultados esto Freud lo tenía muy claro en el mismo esquema escribe esto que les voy a leer hemos hallado el recurso teórico para llenar las lagunas de nuestros fenómenos de conciencia y de él nos valemos como los físicos de la experimentación por este camino inferimos cierto número de procesos que en sí y por sí son no discernibles es decir inconscientes los interpolamos dentro de los que nos son consabidos los conscientes y cuando decimos por ejemplo aquí ha intervenido un recuerdo inconsciente esto quiere decir aquí ha ocurrido algo por completo inaprensible para nosotros pero que si nos hubiese llegado a la conciencia sólo habríamos podido describirlo así y así es decir estos concomitantes que nosotros que llenan las lagunas de la conciencia y que nosotros suponemos que son psíquicos en realidad son inaprensibles si los describimos como si fueran psíquicos porque así los veríamos si fueran conscientes dicho en otras palabras si fueran conscientes serían psíquicos mientras no sean conscientes son no discernibles es decir la conciencia no puede discernir lo que es inconsciente lo que es no consciente por lo tanto no puede decir ni que sea psíquico ni que sea somático con el valor de una hipótesis de trabajo suponemos que son procesos psíquicos porque para comprenderlos y describirlos hacemos de cuenta que son conscientes ¿se entiende? entonces la idea es vamos a ver si esta premisa de que la conciencia no define a lo psíquico es correcta o es errónea y veremos también que resultados nos da esta premisa para saber si la conciencia define o no define a lo psíquico lo primero que tenemos que poder hacer es decir que lo psíquico ¿sí? ahora bien aunque suene un poco altisonante yo creo que tenemos derecho o yo tengo derecho a decir que Freud no tenía claro que era lo psíquico no tenía bien claro que era lo psíquico el mismo Freud ¿por qué digo que tengo derecho a decir eso? por dos motivos el primero es que a sus 82 años en un artículo muy parecido al del esquema de psicoanálisis que son algunas lecciones elementales de psicoanálisis él reconoce que no tiene claro que es lo psíquico dice si me preguntan que es lo psíquico puedo decir bueno sus contenidos pero si me dicen la esencia tengo que confesar que no lo sé entonces él a sus 82 años está confesando que no lo sabe el otro argumento es casi no voy a poner adjetivos el otro argumento es que esto es en 1938 en 1916 en las conferencias de introducción al psicoanálisis él da una definición de lo psíquico y dice la mejor y la más precisa definición de un acto anímico es decir que tiene sentido quiere decir que cuando él dijo esto no tuvo tanta conciencia de todo lo que esto implicaba porque si no a los 82 años no hubiera decidido no tengo la menor idea él podría haber dicho en otro lugar yo pensaba que era el sentido pero ahora me doy cuenta de que la cuestión no es así o es más compleja ¿se entiende? probablemente por esta cuestión de no tener claro qué es lo psíquico y tener esta confusión absolutamente natural ahora voy a hablar de esta confusión nosotros la hemos tenido también parece lógico que entonces la cuestión de la igualación entre psíquico y consciente le parezca una cuestión petición de principio o nomenclatura ¿se entiende? porque si yo no sé qué es lo psíquico no puedo abrir un juicio de si lo psíquico tiene que ser consciente o puede no ser consciente si todavía no tengo bien claro qué es lo psíquico ¿se entiende? como yo estuve en un trabajo en la obra de Freud hay dos maneras de definir lo psíquico con la particularidad de que una de estas maneras predomina en la teoría y la otra predomina en la clínica y creo que esto también hace que a veces sea tan difícil articular la clínica con la teoría para la teoría lo psíquico es la representación Freud se imagina un aparato extenso compuesto por partes con arreglo afines como un telescopio o un microscopio ¿por qué como un telescopio o como un microscopio? porque un lente genera una imagen virtual de aquello que se pone delante del lente ¿se entiende? y esta imagen virtual podríamos decir imaginaria que no forma parte de lo que es tocable ¿sí? del mundo concreto es esta la representación de lo psíquico ¿sí? por ejemplo el centauro que existe solo en la imaginación el recuerdo yo puedo recordar un determinado una determinada persona que ya no existe y existe en el recuerdo pero no existe de la manera que existe en la realidad esta es la manera más inmediata que tenemos de definir lo psíquico cuando nos ponemos a pensar en qué es lo psíquico ¿sí? es decir la manera más moregeométrico lo psíquico es una representación y es una representación ¿de qué? de la materia justamente de las cosas materiales ¿sí? esta es la idea que predomina en la teoría entonces por ejemplo las pulsiones para Freud son somáticas en lo psíquico no están las pulsiones sino que está la agencia representante que es su representación ¿se entiende? ¿cómo es el aparato anímico? la conciencia está unida a la percepción y el preconsciente y el inconsciente es decir el inconsciente ¿sí? es un conjunto de huellas némicas ¿se entiende? y para que una huella anémica que está en lo inconsciente pueda llegar a la conciencia ¿qué tiene que pasar? se tiene que anudar una percepción la representación palabra ¿sí? así tenemos que lo psíquico es la mente es lo imaginario ¿sí? materia idea ¿sí? fíjense Freud dice una representación es algo psíquico y una representación es una representación no importa si es consciente o es inconsciente él pone un ejemplo y dice una representación de pronto está en la conciencia y de pronto deja de estar en la conciencia y después vuelve a estar en la conciencia mientras no estuvo en la conciencia ¿qué era? y Freud dice psíquica y dice ahora se me dirá no, no, no mientras no estaba en la conciencia no era nada psíquico y dice esto ya es una cuestión de terminología si cuando estaba en la conciencia era psíquica después se fue y después volvió y sigue siendo psíquica esto es lo que Kyoza nos trataba de explicar con el ejemplo del barco hundido vos ves el barco se hunde no lo ves pero si lo reflotás vuelve a ser otra vez visible dice bueno cuando no era visible no dejaba de ser barco ¿sí? el problema es que este ejemplo del barco hundido no se puede poner con el afecto porque el afecto cuando deja de ser consciente según Freud deja de ser afecto porque una condición inherente a los afectos es que sean sentidos y la sensación solamente la tiene la conciencia y la conciencia solamente está en la última parte de los procesos psíquicos pero no en todos los demás entonces los afectos son afectos solamente cuando llegan a la conciencia fíjense que los afectos no necesitan de la representación palabra para hacerse conscientes ¿se entiende? en la clínica predomina esta otra idea de lo psíquico lo psíquico es el sentido ¿sí? cuando yo pienso en lo psíquico como una representación inmediatamente pienso que como es una representación de lo material primero tuvo que estar lo material para que después esté lo psíquico entonces esta idea nos hace pensar que lo psíquico depende de lo material ¿se entiende? y la otra idea me la olvidé ahora me la voy a acordar este pero bueno este y la otra idea es que lo psíquico no existe de la manera que existe lo material ¿sí? entonces mucha gente dice bueno si cuáles son solo palabras pero resulta que cuando nosotros nos acercamos a la idea de lo psíquico como el sentido sucede todo lo contrario ¿qué es primero? ¿un riñón? o el sentido de filtrar ¿se entiende? y resulta que el sentido sí existe aunque no se lo pueda ver ni tocar y una persona se puede morir por una ofensa sin que haya sucedido ningún ningún acto físico o casi ninguno ¿se entiende? en la clínica predomina la idea del sentido ¿sí? y el sentido depende de la sensación son esos actos de conciencia que ninguna descripción nos podría transmitir fíjense mientras que en la teoría la catexis es pura cantidad y la pulsión solamente puede ser psíquica la representación de la pulsión no la pulsión en sí en la clínica lo que nosotros tenemos son investiduras no catexis las investiduras son importancias y las importancias son afectos y las importancias son subjetivas y las importancias no existen si no hay alguien para darles esa importancia es decir que una importancia es una importancia para un sujeto entonces el inconsciente ya no es un aparato ya no es una cantidad ya no son partes materiales ahora el inconsciente es un sujeto significante es alguien que se expresa alguien que habla alguien que quiere alguien que busca ¿se entiende? si no hay afectos tampoco puede haber deseos inconscientes tampoco puede haber investiduras en lo inconsciente tampoco puede haber pulsiones en lo inconsciente no puede haber sentido y no puede haber un sujeto si porque todas estas cosas dependen de la conciencia ¿se entiende? nosotros también durante mucho tiempo manejábamos un poco estas dos definiciones si teníamos mucho más claro de que lo psíquico era el sentido pero también teníamos esta idea de percepción y recuerdo y entonces por ejemplo poníamos en plan de igualdad en nuestra antigua doble organización de la conciencia decíamos psíquico somático psíquico materia idea física historia ¿no? y dividíamos las cosas de esta manera cuando Kiosa empieza a descubrir el papel de la sensación empieza a hablar de una triple organización de la conciencia y en esta triple organización de la conciencia se empieza a separar la representación del sentido me acuerdo ustedes los más viejitos se acordarán la sorpresa que nos provocó que entre la física y la historia apareciera la matemática nos costaba entender a veces lo ubicábamos mal ¿se acuerdan? bueno, no les pregunto miro a los más jóvenes y también nosotros manejábamos un poco esta confusión ¿no? después de la triple organización volvimos a una doble organización pero no es la misma de antes porque ahora de alguna manera hablamos de percepción y sensación ya no es la misma idea que antes también antes decíamos percepción y comprensión de sentido no decíamos sensación pero en esto de comprensión de sentido poníamos la idea pero la idea es una representación de la materia ¿se entiende? entonces de acuerdo con Kyoza la mejor definición de lo psíquico es el sentido ¿sí? y el sentido como decíamos tiene que ver con el sentido ¿sí? tiene que ver con la importancia con la investidura y todo esto implica un sujeto porque las importancias son importancias para alguien que da esa importancia ¿sí? y una idea muy interesante que dice Kyoza que es que el sujeto es sujeto porque está sujetado a la sensación es decir ser sujeto es sentir estos actos de conciencia que nos son dados sin que ninguna explicación o descripción nos pueda transmitir son sensaciones y esas sensaciones son las que nos erigen en sujetos ¿sí? cuando yo percibo siento que soy yo el que percibo y esto de que soy yo el que percibo es una sensación que me sujeta como sujeto ¿sí? desde este punto de vista ¿sí? el inconsciente del que se ocupa el psicoanálisis no es un significado es un significante es decir es un sujeto es alguien que siente que quiere y que actúa como después vamos a ver en algunas citas de Freud el inconsciente para nosotros es una persona no es un libro ¿sí? para hablar de una vida anímica inconsciente tenemos que tener un sujeto que está vivo porque si no está vivo no es vida anímica ¿se entiende? ¿sí? bueno por esto a mí me parece que esta cuestión de igualar lo psíquico con la conciencia no es una cuestión de nomenclatura ¿sí? la vida anímica es vida anímica en tanto es la vida de un sujeto animado es decir un sujeto dotado de conciencia por eso si prescindimos de la conciencia para utilizar un ejemplo de Freud estaríamos prescindiendo también de lo psíquico del sentido que es lo que define lo psíquico entonces es como si con el agua sucia de la conciencia tiráramos al bebé del psiquismo inconsciente ¿sí? del bebé del psiquismo la segunda hipótesis no consiste en llenar las lagunas de la conciencia mediante un aparato el encéfalo inconsciente sino mediante una vida anímica inconsciente ¿sí? alguien una persona que está viva creo que esta metáfora de pensar en un aparato es lo que nos condiciona a ya ingresar en el mundo material ¿sí? en el mundo del cuerpo en el mundo de las cosas de las representaciones concretas ¿sí? yo creo que cuando Freud entendía que había que prescindir de la conciencia para cuando Freud entendía que la conciencia no definía que era psíquico y que no era psíquico en algún sentido se refería a la conciencia del paciente es decir lo que él me diga que tiene consciente o que no tiene conciencia no me define a mí lo que existe como psíquico o lo que no existe como psíquico ¿se entiende? la conciencia del paciente pero ese inconsciente psíquico que Freud interpretaba a pesar de que el paciente dijera que no lo tenía consciente no cabe duda de que era un sujeto animado que era alguien que sentía y que actuaba en función de lo que sentía y de lo que quería solo así el actuar del inconsciente puede tener sentido porque tiene que haber alguien que lo haya sentido ¿se entiende? lo mismo pasa en el proyecto ¿sí? la conciencia no puede objetivarse la cualidad no se puede explicar por la cualidad la cualidad no se puede explicar por la cantidad en el proyecto pasa lo mismo ¿sí? esto no quiero entrar mucho en detalle porque es bastante complejo pero lo estudié bastante bien otra vez el parte de la idea de la conciencia unida a la percepción y después las huellas némicas y entonces habla de que las neuronas pasaderas son las fi de físicas y las impasaderas son las psi de psíquicas y él en el proyecto se propone hacer un proyecto de psicología mediante de una psicología natural mediante unas partes materiales y unas cantidades que discurren acorde a las leyes del movimiento y suponiendo como partículas materiales las neuronas y él cree poder explicar el aparato psíquico con estas cuestiones prescindiendo de la conciencia que recién aparece en el capítulo 8 y en el capítulo 7 aparece el problema de la cualidad ¿sí? pero fíjense que este proyecto porque él quiere hacer esta explicación de unas partes materiales y una energía que se muere hacerlo de una manera que sea intuible y exento de contradicción y este proyecto tiene un principio fundamental el principio fundamental del proyecto es el principio de inercia neuronal que reza que las neuronas procuran aliviar la cantidad fíjense las neuronas procuran aliviar procuran y aliviar son verbos que tienen que ver con un sujeto las neuronas son alguien las neuronas están vivas están dotadas de intención ¿sí? y prefieren el alivio al dolor el sujeto ya está de entrada esto es lo que nos hace intuible este esquema pero nos lo hace intuible es decir nos lo hace comprensible es decir podemos empatizar porque nos encontramos en este esquema un sujeto como nosotros ¿se entiende? yo también quiero aliviar el alivio lo queremos todos cuando él dice el aumento de cantidad es displacer no nos está explicando en qué consiste el displacer no hace falta explicar en qué consiste el displacer porque todos sabemos en qué consiste el displacer lo que está haciendo es decirnos cómo tenemos que cualificar el aumento de cantidad decirnos que el aumento de cantidad lo tenemos que asociar a la cuestión displacentera y entonces uno dice si las neuronas son como yo y por eso lo entiendo si si él hubiera dicho el aumento de cantidad se desplace hacia la derecha hubiera dicho no sé si te sigo veamos por dónde vamos ¿se entiende? pero si dice el aumento de cantidad de displacer enteros digo yo ya entendí cómo tengo que entender ¿sí? bueno justamente el problema que tienen en el proyecto es donde ubica las neuronas omega en un momento para colocarlas detrás de las neuronas si más atrás de todo después propone colocarlas adelante de las de las si perdón de las físicas después proponen el medio y no no le encuentra esta posición porque la conciencia ya estaba en las neuronas en las neuronas que procuran aliviar la cantidad ¿se entiende? y fíjense que este aparato que supuestamente son partes materiales que discurren una cantidad Freud dice que responde al principio del placer ¿y quién siente el placer? para que haya placer tiene que haber un sujeto el placer es un afecto ¿se entiende? entonces este aparato se va a mover en función del placer y el displacer y sus últimas manifestaciones van a llegar a la conciencia y recién ahí van a ver los afectos pero entonces ¿cómo pudieron operar antes? el sujeto el aparato psíquico necesita del placer y del displacer para saber para dónde tiene que ir es decir tiene que poder sentir placer y displacer si no no es como yo y si no es como yo no es intuible ¿sí? y no es psíquico volvamos un poco a la segunda hipótesis y vamos a ver dónde se produce un poco esta bifurcación de las aguas habíamos dicho que la intención del psicoanálisis es comprender la vida anímica o la psique sinónimos ¿sí? y que esta psique nos es dada por los actos de conciencia como dijimos el problema de la conciencia es que tiene un carácter lacunoso y para rellenar estas lagunas lo que propone la ciencia son los concretos concomitantes somáticos los concomitantes somáticos primero solamente nos darían la localización y no la inteligencia segundo harían de la psicología una ciencia menor dependiente de la biología y tercero nos expone al callejón sin salida del dualismo cartesiano del paralelismo psicofísico la relación mente-cuerpo entonces el psicoanálisis opta su segunda hipótesis de suponer un concomitante psíquico y no somático y no somático ahora bien estas lagunas de la conciencia son las cosas de nuestra vida anímica que nosotros no comprendemos y que como dirá Freud en una cita que ahora las voy a leer no podemos enlazar con el resto las cosas que no comprendemos son un sinsentido y la idea del psicoanálisis es explicar este sinsentido en la vida anímica consciente recurriendo a un sentido inconsciente si eso es una vida anímica inconsciente un psiquismo inconsciente ahora había dos posibilidades si psíquico y consciente son lo mismo una posibilidad que es la que elige Freud era rechazar esto pensando que era solo una cuestión de nomenclatura y la otra alternativa que es la que a mí tanto me convence es decir si lo psíquico es sinónimo de conciencia para hablar de un inconsciente psíquico necesito hablar de una conciencia inconsciente ¿sí? para decir esto ni siquiera me tengo que alejar mucho de Freud Freud exploró esta hipótesis la exploró y la descartó muy tempranamente esto si no me equivoco es de el artículo lo inconsciente en 1915 la descartó con argumentos que a mí me parecen primero que son menores ahora se los voy a contar y segundo que muchos de estos argumentos que en 1915 no estaba dispuesto a asumir más tarde los terminó asumiendo ¿sí? la cita es así nos está explicando cómo se tiene que entender la idea de un inconsciente psíquico ¿sí? y lo primero que nos dice es que sólo tenemos certeza de nuestra propia conciencia que otros tengan conciencia es sólo un razonamiento ¿sí? o sea nosotros sólo tenemos certeza de nuestra propia conciencia que otros tengan conciencia hacia un razonamiento y acá empiezo la cita digo para hacerlo más breve el psicoanálisis no nos exige sino que este modo de razonamiento se vuelva también hacia la persona propia es decir el modo de razonamiento por el cual yo deduzco que otros tienen conciencia el psicoanálisis no nos exige sino que este modo de razonamiento se vuelva hacia la persona propia si así se hace deberá decirse que todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no sé enlazar con el resto de mi vida anímica las lagunas de la conciencia tienen que juzgarse como si pertenecieran a otra persona y han de esclarecerse atribuyendo a esta persona una vida anímica es decir una conciencia ¿por qué digo una conciencia? fíjense cómo sigue la cita si volvemos hacia la persona propia aquel modo de razonamiento él no nos lleva a descubrir un inconsciente sino en rigor al supuesto de una conciencia otra una conciencia segunda que en el interior de mi persona inconsciente está unida con la que me es notoria es decir con la de la conciencia y dice solamente aquí encuentra la crítica ocasión justificada para objetar algo el que se reveló contra el supuesto de algo psíquico inconsciente no puede quedar satisfecho trocándolo por una conciencia inconsciente yo sí puedo quedar satisfecho pero igual aunque otros no pudieran quedar satisfechos igual tampoco quedaron satisfechos con el inconsciente psíquico o sea que ¿por qué le preocupaba de pronto esto? él dice tres argumentos el primero es que esta conciencia le falta el rasgo más esencial que es que su portador nada sabe no su portador no es la conciencia del sujeto es el sujeto inconsciente y el sujeto consciente sí sabe segundo dice esta conciencia tiene unos gustos muy raros es muy distinta cosas realmente raras si quieren tengo la cita créanme dice eso bueno no tiene por qué tener los mismos gustos placer para un sistema displacer para el otro dice Freud ¿no? y el tercero dice que con una segunda conciencia no nos arreglaríamos necesitaríamos una segunda una tercera quizás una cuarta y a lo mejor una serie interminable pero esto que en el 2015 le parecería muy complicado después lo tuvo que terminar adoptando tenemos la conciencia del yo la conciencia del yo inconsciente la conciencia del ello la conciencia del super yo el inconsciente y el consciente ¿sí? y en realidad cada uno de los deseos del ello que no concentra voluntad dice el ello no concentra voluntad pero después también dice que el ello es como el caballo que muchas veces el jinete tiene que ir para donde quiere el caballo es decir el ello quiere es un sujeto ¿se entiende? entonces como vimos o como veo yo este examen filosófico de la premisa este surge que esta premisa nos está conduciendo a contradicciones severas ¿sí? por ejemplo que no podemos hablamos de psiquismo inconsciente y no podemos hablar del sentido inconsciente y entonces decimos que lo que define a los psíquicos es el sentido que los psíquicos genuinos es inconsciente pero que en el inconsciente no puede haber sentido puede haber un significado como si fuera un libro pero el inconsciente para Freud es una persona es una persona que quiere que actúa ¿se entiende? tampoco podemos sostener que este inconsciente psíquico se rige por el principio del placer porque no puede haber placer no puede haber pulsiones bueno toda la enumeración ¿sí? fíjense si lo psíquico es el sentido y el sentido es lo que determina una historia y el sentido basado en la sensación para comprender una historia necesitamos un modelo histórico un modelo físico no nos va a poder dar bien cuenta de la historia ¿sí? por otro lado también vimos que Freud tiene claro que lo inconsciente los procesos inconscientes son no discernibles que el suponer los psíquicos es una suposición y que es una suposición que se justifica por sus resultados y a mí no me están gustando estos resultados ¿se entiende? y entonces esta premisa que se define por los resultados se está dando como resultado que lo que define a lo psíquico no puede definir a lo psíquico inconsciente si no hay conciencia o no puede definir a lo psíquico ¿sí? entonces la pregunta es si lo psíquico es no discernible para Freud ¿sí? y nosotros armamos una teoría en función de los resultados una teoría que explique lo que nosotros vemos con los pacientes ¿por qué no armamos una teoría que nos sirva para explicar lo que vemos en los pacientes? el afecto inconsciente el sentido inconsciente el sujeto significante ¿de qué nos sirve una teoría que solamente nos permite concebir a las pulsiones como una agencia representante representación y a las investiduras solamente como cantidad y con todas las contradicciones de que usamos el principio del placer para explicar todo y después decimos que es una manera de hablar pero que es incorrecta o el afecto inconsciente entonces ¿no deberíamos hacer una teoría que nos sirva? ¿sí? ¿no es más sencillo y más coherente adoptar la premisa necesaria para poder justificar los conceptos más valiosos? yo creo que sí y yo creo que esto ni siquiera contradice a Freud ni siquiera yo siento que no no es que dejo de ser freudiano o que dejo de admirar a Freud es más Freud mismo en la interpretación de los sueños dice siempre debemos estar dispuestos a abandonar nuestras representaciones auxiliares cuando nos creemos en condiciones de reemplazarlas por alguna otra cosa que se aproxime mejor a la realidad desconocida empezamos esta conferencia con unas reflexiones pero empezamos la parte teórica con el comienzo del esquema de psicoanálisis al mismo tiempo que el esquema de psicoanálisis Freud escribe un articulito un poco más corto que se llama algunas lecciones elementales sobre el psicoanálisis que prácticamente es lo mismo a punto tal de que formó parte como notas al pie del esquema de psicoanálisis durante mucho tiempo hasta que se pudo recopilar este artículo y publicárselo de manera independiente pero los temas que toca son básicamente los mismos nada más que es muchísimo más breve la verdad que se centra principalmente en estas cuestiones de la segunda hipótesis que entre paréntesis así como segunda hipótesis aparecen estos dos artículos y nada más ¿no? pero igual esto no quiere decir que a Freud se le ocurra a los 82 años esto explica que esto estuvo siempre esta idea de que lo psíquico no depende de la conciencia el contexto de esta les decía empecé con el primer párrafo voy a terminar con el último párrafo del otro artículo ¿sí? el contexto de ese último párrafo es el siguiente Freud dice que Theodor Lips ha proclamado que lo inconsciente es lo psíquico genuino y el psicoanálisis se ha apoderado de este concepto y lo ha tomado en serio básicamente esa es la idea y termina diciendo pero con todo ello no se dice que la cualidad de la condición de consciente haya perdido su significatividad para nosotros sigue siendo la única luz que nos alumbra y guía en la oscuridad de la vida anímica ¿sí? gracias aplausos el doctor por la inteligencia por la inteligencia por el estudio por todo lo que esto representa creo que es algo que tiene la grabación de esto se tiene que publicar para que se pueda leer y releer montones de veces y para que tengan acceso también a otras personas en segundo lugar otra vez te quiero felicitar por la claridad y por todo lo que has pensado y estudiado ahora me voy a dedicar a decirte solamente tres cosas que me parecen importantes hace tiempo que pienso que las verdades ocultan mentiras y que las mentiras vuelven a conducir a las verdades de manera que el conocimiento se hace siempre muy relativo pero voy a decir sobre todo tres cosas la primera cuestión creo que tiene que ver con el afecto que venimos discutiendo yo creo que más discutiendo que discrepando con el hecho de que yo creo y pienso que los afectos inconscientes no existen de la misma manera que existen las ideas inconscientes porque me parece que unas tienen como carácter una cierta perdurabilidad y en cambio el afecto tiene como característica su transitoriedad es decir el afecto transcurre y continuamente en una especie de vaivén simbólico digo simbólico como vaivén no porque el afecto sea simbólico en ese sentido pero que el afecto es real pero que su realidad es una realidad que transcurre periódicamente a través de alcanzar un máximo descargarse volverse a recargar mientras que la idea creo estar repitiendo a Freud es algo que de alguna manera persiste como predisposición a la recarga nuevamente del afecto esto es uno de los puntos que me parece que más que tener posiciones antagónicas creo que estamos por así decir teniendo que solucionar diríamos un malentendido y tratar de de ver esto desde ambos ángulos la segunda cuestión muy muy importante es que nosotros decimos que y vos sabés que esto es una idea que la la comparto desde hace muchísimo tiempo de que existe una cantidad de conciencias inconscientes innumerables conciencias inconscientes pero en última instancia nos damos cuenta de que estamos continuamente hablando de una conciencia inconsciente y después o numerosas conciencias inconscientes y después estamos hablando de una conciencia consciente o sea que la diferencia entre una y otra la hacemos desaparecer y después la reintroducimos de nuevo cuando decimos conciencia tendríamos que decir a cuál me refiero a la conciencia consciente o a las conciencias inconscientes y si todas son conciencias son diferentes porque unas son conciencias conscientes y las otras son conciencias inconscientes o sea que sacamos por la ventana algo que por la puerta algo que reintroducimos por la ventana para mí la solución es decir que hay una conciencia humana habitual así como hay una conciencia la tuna habitual perruna habitual etcétera etcétera y hay una cantidad de conciencias inconscientes en todos los organismos este y en un esta es la segunda cuestión que me parece importante estoy tratando de limitarme a las más fundamentales y la otra es el problema del yo porque el problema del yo esa es la tercera la tercera es el problema del yo la tercera cosa es el problema del yo el problema del yo creo que introduce muchísima relatividad muchísima confusión no se sabe nunca de qué estamos hablando cuando hablamos de yo hay cantidades de yo y por último también ya que estamos agrego a la segunda que también hay conciencias inhabituales como las conciencias por ejemplo las conciencias ampliadas las conciencias que surgen en estados especiales en fin creo que de todas maneras me limito a las cosas más importantes que creo que tenemos que tratar de comprender mejor y nuevamente termino diciéndote que me parece que un trabajo no solamente un trabajo que has hecho de manera ejemplar y muy inteligente muy muy serio muy bien estudiado pensado y un esfuerzo muy grande por explicar lo claro y creo que lo has explicado claro y creo que en la medida en que esto pudiera malentenderse es por lo difícil que resulta pensarlo para muchas personas pero que en realidad no sería nunca por defecto de claridad o de posición tuya porque me parece la exposición impecable bueno por ahora nada más muchas gracias la invitación bueno yo también te agradezco mucho tu exposición tu esfuerzo de contarnos otra vez todo lo que vos pensás me pareció muy claro todo tu desarrollo me parece que es un esfuerzo grande que vale la pena porque así podemos conversar en general de lo que decís y después cada punto. Porque yo quiero empezar por el principio, justamente porque el tema del esquema y el de las dos hipótesis a mí no me lo enseñaban en la fábrica, yo lo aprendí en el CIM por las ideas de Kiyos y me acuerdo, más viejos todavía que nosotros, eran los que discutían e interpretaban de manera distinta la segunda hipótesis, digamos la prehistoria. Entonces yo siempre lo entendí a la luz de la doble organización del conocimiento de la conciencia. Entonces que vos hoy lo hayas traído así me permitiste hacer la primera cuestión para pedirte volver a conversar sobre el asunto. ¿Por qué? Porque incluso las dos premisas de las que habla Freud en ese primer párrafo yo las entendí como lo que nos es consabido a la conciencia. Entonces, el sistema nervioso y la conciencia, casi te diría como si fuera de estilo, pero yo no digo que Freud lo diga, porque Freud no lo dice, vos eso lo explicás muy bien, casi como si fuera una especie de fantasía específica, los dos elementos, el corporal, físico y el significado, lo entendido, lo anímico. Entonces la primera cosa en la que me frené en tu exposición es que cuando vos equiparaste las dos hipótesis con cada una de estas cuestiones consabidas. Es decir, vos creo que te entendí bien, dijiste, bueno, la primera, el sistema nervioso, con la corteza cerebral, se correspondería con la necesidad de una localización, primera hipótesis. El segundo, tema de la conciencia, con la segunda hipótesis. Esta es la primera cuestión donde me trae, pero entiendo lo que vos explicaste, creo que lo entendí. Solamente te quiero decir que yo toda la vida lo había tratado de comprender de otra manera. Entonces, la segunda hipótesis, cuando pone si bien, Freud, la palabra que usa es genuinamente psíquico. Pero como para mí psíquico ya era significado o sentido, que Freud lo dice desde el comienzo de la obra, es cierto que después dice al final que no sabe lo que es lo psíquico. Y en el medio sí lo dice. Entonces, para mí lo que quería decir es que llamo somático aquello que la conciencia representa como físico y yo no conozco su significado, que es inconsciente, y por eso lo llamo somático y no lo llamo psíquico. Pero es cierto lo que vos decís, la palabra genuinamente psíquico se presta para que uno piense que entonces para Freud todo era psíquico, todo era determinismo psíquico. Bueno, esa es la primera cuestión. Bueno, la segunda es el tema de los afectos inconscientes, porque también, si bien tu desarrollo, yo creo que lo sigo bien, el punto en el que me paro es cuando, de nuevo, ya desde el siglo XV, a pesar de que hay Freud igualista, a pesar de que habla de la pulsión como somática y la representación como no psíquico, yo se preste, y cuando habló de que es incorrecto hablar de afecto inconsciente, pues que dijo, afecto inconsciente, sentimiento es lo que llega a la conciencia. Llamamos inconsciente cuando interpretamos que de haber llegado a la conciencia, diríamos que es un afecto. Y eso me permitió diferenciar conducta en afecto, una descarga en forma de conducta, el famoso asunto de yo le rompo el juguete a mi hermanito, ahí yo no digo que el chico está celoso, interpreto celos, pero es una conducta que descargó ese afecto. Entonces, por eso me parece que no es exactamente lo mismo. Cuando Freud dice incorrecta expresión, se refiere a eso. Así yo lo había entendido. Y el último punto para empezar a conversar, porque la verdad que es como todo el simonálisis, digamos. Entonces, el otro punto es las conciencias de otras conciencias. A mí me parece muy esclarecedor el tema de los distintos niveles de conciencia. Conciencia inconsciente siempre. Eso Freud nos lo dice. Incluso ese párrafo que vos leíste, de conciencia segunda, tercera, cuarta, a mí me habría parecido muy claro, porque él dijo, esto es como si habláramos de otras personas, dentro de uno mismo. Sí, pero la persona que yo me llamo yo, cuando digo mi conciencia, de conozco a esas otras personas como yo. Entonces, creo que se refería a eso, a pesar de que él después dice, bueno, no nos sirve. Bueno, no nos sirve según como lo interpretemos, porque en realidad sí son distintos niveles de conciencia, siempre son sujetos, pero para lo que yo tengo inconsciente, no lo considero mío mientras lo estoy sintiendo así, como no mío, como si fuera otro. Cuando incluso a un paciente lo interpretamos como si fuera otro, hoy lo está sintiendo, creo que Freud se refería a eso. Y lo último, pero que en realidad es algo que hemos conversado siempre, que a mí nunca me convenció que Freud dijera que la conciencia no es importante, justamente por esa frase con la que vos terminás tu conferencia, que es central, es la luz que nos ilumina, así que mira si le da importancia, obvio, ¿no? Pero me parece que el contexto en el que dice eso es diferente al contexto en el que dice que para que algo tenga sentido, mejor dicho, que algo que tiene sentido y significado no necesariamente tiene conciencia, para esa conciencia en la que yo me estoy moviendo. Bueno, fue una hora aquí. Gracias. ¿Puedo contestar de dos para que no se haga tan largo? Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vos, papá, mencionás tres cosas. Con respecto al afecto inconsciente decís que no existen igual que las ideas. A mí me parece que no es importante si son iguales o no son iguales a las ideas, si unas duran más o las otras duran menos, ¿no? A mí me parece que lo que necesitamos es poder hablar de afectos inconscientes para poder hablar de sentidos y de investiduras. Cuando vos decís la recarga del afecto, por recarga te referís investidura y por investidura te referís importancia y por importancia, importancia para quién. Entonces, tiene que haber efectos inconscientes. Después, si duran más, si duran menos, si son estados pasajeros o no, algunos serán muy pasajeros, otros serán como el sentimiento de culpa, sentimiento inconsciente de culpa que deriva de la conciencia inconsciente de culpa, esto no lo podemos explicar como cargas. Y bueno, y por otro lado, tienen una duración de toda la vida o el masoquismo inconsciente, estas cosas que el psicoanálisis comprendió también y que es la teoría la única que no se las deja enunciar. Con respecto a las distintas conciencias, vos decís que las distintas conciencias son diferentes. Sí, son diferentes porque son como distintos sujetos, son como distintas personas, esto es lo que dice Freud. Vos te referís a la conciencia humana habitual y decís que hay muchas, pero el punto no es tanto lo que hay, hacer una hipótesis de lo que ahí hay. El punto es hacer un supuesto que me permita a mí interpretar que el sujeto que te quiere prestar el libro también no te quiere prestar el libro. El acto fallido, ¿se entiende? Y ese no querer prestar el libro tiene que provenir de una conciencia que también es humana y que también es habitual. Digamos, no es algo tan raro. Obviamente que después podemos ir profundizando y hablar de un sujeto significante inconsciente que crea el gesto corporal, cosas que son heredadas, podemos irnos mucho más lejos. Pero, ¿cómo no podemos hablar de envidia inconsciente? Si eso es lo único que nos interesa interpretar. El núcleo de la interpretación es el afecto, el afecto inconsciente. El afecto inconsciente que teóricamente la teoría nos dice que está mal, que es una mala expresión. Pero nuestros libros son los afectos ocultos, los sentimientos ocultos. ¿No? Es decir, hablamos de un drama inconsciente centrado en torno a un afecto y la teoría no nos deja. Y para explicar lo que en realidad sucede cuando decimos afectos inconscientes en realidad, ¿qué realidad? Si en realidad la realidad es no discernible. Freud dice, cuando decimos a qué intervino un recuerdo reprimido, y por recuerdo no se refería Freud solamente a la representación. ¿No? se refería a una representación con una intensidad emocional porque para que el recuerdo reprimido intervenga tiene que tener actualidad, es decir, tiene que tener investidura, es decir, tiene que haber una importancia. Entonces dice, cuando decimos acá ha intervenido un recuerdo reprimido, lo que queremos decir es intervino algo que no sabemos que es por completo inaprensible para nosotros, pero que si hubiera sido consciente lo hubiéramos descrito así o así. ¿Se entiende? Entonces, justamente para poder describirlo necesitamos de una conciencia. Este... El tema del yo y la relatividad del yo que introduce esto confusión, no veo tanta relación con la cuestión, a lo mejor me lo podés aclarar. Pero también una de las cuestiones más significativas del psicoanálisis es que Freud al principio empezó con una teoría bastante simple donde estaba lo consciente y lo inconsciente y lo que impedía que lo inconsciente llegue a la conciencia era la represión y la represión la ejercía la conciencia. Y ponía un ejemplo, si en esta sala hay un sujeto que está molestando necesitamos sacarlo, pero después necesitamos poner dos tipos frente a la puerta para que no vuelva a entrar. ¿No? Pero después se dio cuenta de que era más complicado que si esos dos tipos estaban ahí sosteniendo la puerta y el otro estaba golpeando igual la conferencia se interrumpía. ¿Qué quiere decir? que el acto de reprimir también tenía que ser inconsciente no solamente lo reprimido sino también la represión tenía que ser inconsciente porque si no nos daríamos cuenta no de que reprimimos pero que sí que reprimimos ¿se entiende? y entonces se produce un cambio en la teoría ya la conciencia no es yo yo soy una parte de el yo y hay otra parte que soy yo pero que no soy yo o sea yo y conciencia dejaron de coincidir lo cual enriquece un montón el esquema lamentablemente yo dejo de ser el yo porque ahora el yo no coincide con yo y yo quiero ciertas cosas que el yo por ahí quiere otras ¿se entiende? Mirta vos decís que siempre entendiste la segunda hipótesis a la luz de la doble organización y que esto que yo planteo ahora te resultó sorprendente hay un trabajo del 2005 Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis donde yo muestro como doble organización y segunda hipótesis son dos cosas que están articuladas pero que son distintas la segunda hipótesis dice lo inconsciente es incognoscible ni psiques ni soma y la segunda hipótesis dice lo inconsciente es lo psíquico genuino cuando digo genuino se refiere a que es lo que verdaderamente explica esas lagunas de la conciencia ¿se entiende? no es que sea más valioso lo inconsciente que lo consiente ¿no? por ejemplo lo que me va a explicar un acto fallido en el cual yo te traía un libro para prestártelo y me lo olvidé en el taxi lo que va a explicar el inconsciente es ese deseo de no prestar pero no es que el deseo de no prestar sea más genuino que el de prestar terminó triunfando pero terminó triunfando a través de una solución de compromiso ¿se entiende? a veces triunfando y otras veces en una solución de compromiso ¿no? vos decís que yo equiparé las dos hipótesis con los dos cabos no yo Freud Freud dice nuestros dos supuestos se enlazan con estos dos cabos o comienzos de nuestro saber Freud es el que enlaza estas dos cosas la primera hipótesis con el encéfalo que él lo pone en primer lugar y después unas 16 o 20 páginas más adelante la segunda hipótesis con el tema de los actos de conciencia que nos son dados y que el carácter lagunar este vos decís que entendías que lo genuinamente psíquico como Freud había definido que lo psíquico era el sentido y que lo inconsciente era lo genuinamente psíquico vos entendías que Freud se refería al sentido inconsciente el problema es que si lo inconsciente no tiene conciencia no puede tener afectos y si no puede tener afectos no puede tener sentido y si no puede tener sentido no puede tener investidura ¿se entiende? entonces a lo que tenemos que prescindir si prescindimos de la conciencia inconsciente termina siendo justamente a lo psíquico ¿se entiende? porque si lo psíquico es el sentido y el sentido implica sentir y las sensaciones de acuerdo con Freud solamente las da la conciencia y el sentido depende de los afectos y depende del sujeto y las investiduras son importancias y las importancias son afectos al final nos quedamos sin lo psíquico ¿qué nos quedan? representaciones como si fuera una biblioteca como si fuera un libro un libro tiene significados pero el problema es que cuando yo leo un libro consigo al autor y ese autor es consciente en el acto en el que yo lo leo yo estoy suponiendo un sujeto consciente y digo este libro no se escribió solo este libro no quiere que yo lo lea el que quiere que lo lea es el que lo escribió ¿se entiende? y el inconsciente del que nosotros hablamos no es un inconsciente donde hay huellas némicas significados no el inconsciente que nosotros interpretamos es una persona es alguien que está vivo alguien que quiere como dice Freud ¿cómo tenemos que entender un sentido inconsciente? como si fuera otra persona salvo que nosotros y todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no puedo enlazar con el resto de mi vida anémica han de juzgarse como si pertenecieran a otra persona y hay que atribuirle a esta una vida anímica y es cierto que si hacemos esto en lugar de un inconsciente tendríamos una conciencia segunda sí una conciencia segunda inconsciente para la conciencia primera pero consciente de sí misma a mí yo no sé si te entiendo pero yo encuentro muchas contradicciones en lo que vos decís porque te convence que haya una conciencia inconsciente pero no te convence que haya efectos inconscientes estos procesos de descarga que son conductas en la conciencia en el inconsciente son significados son investiduras y son importancias ¿se entiende? entonces nosotros decimos a lo mejor el chico que rompe el juguete no siente celos a lo mejor sí a lo mejor no será él que tendrá que decirlo o a lo mejor yo supongo que sí y vos supones que no pero vos y yo suponemos que inconscientemente siente celos la diferencia es que si prescindimos de la conciencia para definir lo psíquico no podemos hablar de celos inconscientes y como a mí en última instancia la teoría no es que me importe tanto a mí lo que me importa es lo que hago en el consultorio y en el consultorio interpreto celos inconscientes si yo tengo que hacer una teoría la teoría que me sirve es la que me permite hablar de eso no la que tengo que estar aclarando a cada rato pero que en realidad no es así ya sé que en realidad no es así y no solamente que sé que en realidad no es así sino que sé que en realidad no sé cómo es en realidad porque sé que lo inconsciente es lo inaprensible ¿se entiende? esto es como si, Lore que le decían pero usted está humanizando a los animales eso es un error no son humanos son animales no, no es un error lo hago a propósito es lo único que puedo hacer dice si no, no puedo comprender su conducta ¿se entiende? entonces yo no es que estoy afirmando que conozco lo inconsciente yo estoy suponiendo que lo inconsciente es como yo necesito que sea para tener resultados y esta premisa queda reservada al examen del pensar filosófico y se justifica por sus resultados ¿se entiende? entonces yo prefiero esta premisa un inconsciente psíquico con conciencia porque es psíquico decir que es psíquico ya debería decir que tiene conciencia si no, no puede ser psíquico porque si lo que define a los psíquicos es ese otra vez voy a hacer el mismo ¿sí? y bueno por otro lado no te a ver Freud dice que la conciencia es la luz que ilumina en las oscuridades de la vida anímica pero reconozcamos que esa frase que yo cito que es la única vez que dice que es la luz que nos ilumina en la profundidad de la vida anímica si lo ponemos del otro lado con todo el examen detallado que dice no sé por qué los filósofos equiparan psíquico con la conciencia esta igualación es una cuestión o bien de principios o bien de nomenclatura para nosotros para el médico dicen otros artículos no sabemos qué hacer con esto para el médico no es así esto desgarra la continuidad de la vida anímica y no vamos a desgarrar la continuidad de la vida anímica pero yo creo que lo que desgarra la continuidad de la vida anímica es prescindir de la conciencia y entonces como Freud decía no vamos a desgarrar la continuidad de la vida anímica yo digo entonces pongamos la conciencia y así no desgarramos la continuidad de la vida anímica ¿se entiende? creo que con esto bueno me sumo a las felicitaciones me sumo al agradecimiento y me sumo al reconocimiento del trabajo que nos traes hoy con la conferencia tengo dos cuestiones que quiero preguntar la primera creo haber entendido creo haber entendido que vos decías lo inconsciente no es significado, es un significante si es así más o menos no es exacto entonces me voy a preguntarte para que vos me digas porque de ese significante capto el significado de manera que como observador capto en lo inconsciente significado que haya un significante que emita que postule que practique el significado es área de otro costal pero yo diría que para mí bueno ok en lo que respecta al tema de los afectos afecto es un proceso de descarga este yo siempre me gustó pensar en términos de que le llamo afecto inconsciente a ese proceso de descarga que ocurre con una representación distinta de la que yo entiendo por lo original y esto me lleva a pensar entonces suponete con el ejemplo que da Mirta el chico que rompe el juguete del hermanito que se está produciendo la descarga pero con una representación distinta de la de los celos a ver que pensamos de esto María Alonso bueno Gustavo yo te quiero agradecer mucho la conferencia la verdad es que bueno vos sabés que yo vengo leyendo los trabajos tuyos y estudiándolos y la verdad que hiciste como una combinación de un montón de trabajos pero al mismo tiempo al traerlos todos juntos a mí por lo menos me permitió entender algunas cosas que sentía que me quedaban sin entender bien obviamente me tendré que volver a escuchar y volver a leer pero bueno antes que nada te quería agradecer también decirte que como me pasó con las otras conferencias me impresiona la coherencia inclusive leyendo tus trabajos de hace por ahí 25 años atrás como hay una misma coherencia y todo va encajando nada me parece súper admirable y muy claro para el que estudia las ideas así que más que nada te di la palabra para agradecértelo y también una cosita nomás que te quería preguntar cuando vos hiciste este resumen de esto de las dos maneras de entender que es lo psíquico ¿no? el tema del afecto no sé si es algo muy importante pero yo siempre pienso que ahí en esa definición de lo psíquico también está lo somático ¿no? porque el afecto también se ve por lo menos muy claramente el cuerpo no sé si esto es algo importante o no pero es algo que siempre me pregunto cuando leo ese trabajo ¿no? y te quería preguntar cómo lo pensabas y bueno muy interesante también siguiendo la discusión y bueno agradecerte hacemos de a dos así es bueno no está bien hagamos una más y una más gracias bueno además está decir que me centro en comentarte algunos puntos que me parece importante conversar y elaborar porque el 99% de lo que decís me concuerdo plenamente en primer lugar quiero decir que hace tiempo que me conmueve la idea de que no hay verdad de la cual no se puede decir profundamente es mentira pero que esto no quiere decir que uno se tiene que apresurar a decir es mentira primero tiene que tratar de extraer de la verdad todo el conocimiento que logra y recién entonces se va a empezar a encontrar con la mentira y recién cuando se encuentre con la mentira a volver a reparar en una verdad en un escalón más alto por así decir y yo creo que esto es importante porque me parece que cuando nos paramos en distintos escalones discutimos cosas en las cuales en realidad al final estamos de acuerdo entonces yo diría que de esto también vale pensar también que muchas veces nos paramos en un punto de vista y confundimos el punto de vista que estamos usando en ese momento con la cosa en sí y esto a veces lleva a discrepancias que no son tales bueno dicho esto quiero volver sobre algunos puntos si yo no lo recuerdo mal porque hace diríamos un tiempito que no lo veo cuando Freud dice que hablando con propiedad no hay sentimientos inconscientes si yo no como lo comprendo mal lo que dice después dice que en realidad lo que él quiere decir es que no hay afectos inconscientes de la misma manera que hay ideas inconscientes yo creo que ahí se refiere a que las ideas inconscientes son disposiciones perdurables y que en cambio los afectos inconscientes son transitorios esto no no es un asunto menor porque ¿qué es lo que nosotros queremos hacer cuando psicoanalizamos un paciente? queremos cambiar en él lo perdurable lo perdurable en él no es la envidia que está sintiendo sino la continua recarga de la envidia de acuerdo con una disposición que persiste lo que nosotros le queremos cambiar es su ser envidioso no la envidia que siente a mí me parece que esta diferencia tiene su sentido en fin para no ser extenso me paro en este punto sobre el cual yo creo que se puede decir algo más la otra cuestión interesantísima es este proceso de juntar y separar que es inseparable del progreso mental y en ese sentido ¿qué pasa? pasa por ejemplo con que Freud con la palabra percepción se refiere a la percepción y a la percepción interna porque ahí Freud no diferencia entre percepción y sensación ahora bien ¿tiene sentido no diferenciar entre percepción y sensación? en el momento que nosotros logramos un progreso cuando nos separamos y decimos una cosa la percepción y otra es la sensación nos olvidamos de que el asunto no se detiene ahí y que para progresarlo tenemos que volver a juntar y después que lo volvemos a juntar lo volveremos a separar y en ese proceso de juntar y separar vamos adquiriendo una conciencia siempre nueva sobre lo mismo cuando Freud hablaba de percepción incluía la percepción interna que desde otro punto de vista llamamos sensación otra cosa que quería mencionar que me parece muy importante es la diferencia entre el yo pronombre personal y el yo distancia psíquica porque lo que llamamos yo inconsciente ya no forma parte del yo coherente el yo coherente es la parte del yo que el sujeto reconoce como propia la que no reconoce como propia cuando Freud descubre el yo inconsciente inmediatamente se ve necesitado a diferenciar paulatinamente entre el yo coherente y el yo inconsciente el yo coherente coincidía bastante con lo que llamamos la conciencia bueno esto es en especial lo que quería conversar contigo y otra cosa que quiero decir y decirlo públicamente porque siempre me lo recuerdo que recuerdo yo que eso de la conciencia y lo psíquico como cosas inseparables fue una de las cosas que hace muchísimos años siempre te impresionó y siempre te recordé insistiendo sobre ese punto me parece que eso es una percepción muy valiosa que ha tenido desde muy jovencito bueno muchas gracias bueno eso sí ya no soy tan jovencito eso también va para marido sí tienen más de 25 años más o menos es cierto que Freud muchas veces habla de percepción dando a entender por percepción y sensación creo que justamente también esto muestra el escaso valor que le daba la sensación como producto independiente apunto tan que Sons una persona tan lúcida como Sons que supo también hacer una interpretación de la segunda hipótesis muy similar a la que hace Kiosa aunque no con el desarrollo que hizo Kiosa te cuestionaba el tema de la sensación de que para él debería estar incluida junto con las percepciones y vos le escribiste un artículo o le escribiste una carta que después se derivó en un artículo que me lo acuerdo muy bien porque a partir de ese artículo es el que da origen a mi trabajo del 99 de la conciencia donde vos le explicabas los motivos por los que era muy importante mantenerlos separados y considerarlos por separados pero si Freud habla de la sensación cuando habla de la conciencia esta cita que vos decís es cierto él dice que los afectos inconscientes no son iguales a las representaciones pero en este sentido dice es que el hecho de que un sentimiento sea sentido y por lo tanto que la conciencia tenga noticia de él o sea que sentido es conciencia sensación es conciencia y si no hay conciencia no hay sensación es inherente a su esencia la posibilidad de una condición inconsciente faltaría entonces por entero a sentimientos sensaciones afectos ¿si? en otro lugar él intenta explicar que en el inconsciente los afectos serían planteos o amagos pero planteos o amagos de quién y otra vez cuando hablamos de la recarga ¿si? ¿qué pasa si dejamos de hablar de recarga y hablamos de reinvestidura? si hablamos de investidura entonces estamos hablando de importancia y estamos hablando de afectos entonces estos afectos que no existen en el inconsciente donde solamente existen recargas pero resulta que las recargas son cosas que tenemos que entender en términos de vida anímica como investiduras entonces son afectos ¿no? María lo que decís de lo psíquico y lo somático es así como vos decís y justamente no es que sea una cuestión menor es una cuestión fundamental lo que pasa es que no es la cuestión de que me ocupo pero esta es la cuestión que me parece súper brillante de haber unido el concomitante somático con el concomitante psíquico y decir uno no sirve para el otro ¿se entiende? entonces ese cuerpo del que vos me hablas es ahora un cuerpo dotado de intención es un cuerpo que tiene sentido ¿se entiende? ya no son unas células que secretan hormonas ¿sí? es la intención por ejemplo de apropiarse si la hormona es la insulina ¿se entiende? entonces esto justamente y por eso creo que algo tan valioso no si Freud lo hubiera tenido claro lo hubiera dicho sobre todo a los 82 años que ya estabas amortizado ¿se entiende? y Eduardo vos decís que yo digo que lo inconsciente no es significado sino significante te dije no es exactamente así como lo digo lo que yo digo es que lo que nosotros necesitamos interpretar en el inconsciente psíquico es un significante no un significado interpretamos los significados pero suponemos un significante nosotros para hablar de una vida anímica inconsciente necesitamos vida el significado no es vida nosotros no necesitamos concebir el inconsciente o sea no nos sirve no es que no necesitamos no nos sirve concebir el inconsciente del paciente como un libro donde están anotadas un montón de cosas que nadie lee necesitamos alguien que lea esos significados y le interpretamos a ese alguien ¿se entiende? y por más que para comprender la investigación del SIDA donde animamos de sentido a los linfocitos T8 como si fueran personas o los T4 donde son sujetos que quieren y duchan y reconocen rechazan o toleran después eso no es lo que nosotros interpretamos al paciente no vamos a ese sujeto significante tan lejano de la filogenia el que creó el gesto nosotros tenemos que hablarle de una impertinencia inconsciente de algo que siente y no siente siente y no siente y justamente es esta cuestión el paso que sigue a todo esto que es justamente lo que hablábamos el viernes pasado es que vamos a necesitar empezar a desdibujar esta separación entre consciente e inconsciente porque nosotros nos imaginamos como cosas muy tajantes porque la teoría empezó así y entonces de lo inconsciente no tenemos ni idea pero resulta que mis contenidos de conciencia varían según si estoy solo si estoy con mis amigos si estoy con mis colegas si estoy con mi mujer y muchas cosas que puedo tener consciente en un contexto no las tengo consciente en otro entonces ¿quién siente el sentido inconsciente? bueno lo inconsciente es una conciencia en un estado anterior pero no en un estado anterior de la evolución sino en un estado anterior de la semana ¿se entiende? y entonces de alguna manera yo no estoy reconociendo cosas que sí siento por eso muchas veces cuando la interpretación es efectiva el paciente la reconoce porque dice sí yo siento esto ¿no? esto mismo que antes justificaba por ejemplo un determinado síntoma a partir de que no sabía eso ¿se entiende? entonces es como si se integraran una conciencia que es una conciencia que se desindió pero eso es indido no es que está muerto que está congelado que está archivado ¿se entiende? no es algo que me sucedió cuando era chico y quedó allá y nunca más lo tuve consciente no es esta digamos ser envidioso es ser envidioso y estoy de acuerdo con esto que vos decís pero esta continua recarga ¿qué pasa si no decimos más recarga? si no decimos más que a texis si hablamos en términos psíquicos y no físicos vamos a tener que decir esta importancia que tiene la envidia en tu vida la pelea en tu vida ¿se entiende? y para hablar de importancia necesitamos hablar de alguien ¿se entiende? esto me parece a mí que es esencial este obviamente que todo lo que obviamente que decir es mentir y que si lo inconsciente es incongrucible cualquier representación que uno pueda hacer va a tener diferencias con eso inconsciente y en la medida en que uno se plantea en esas diferencias lo que diga va a ser no verdadero ¿y qué podemos hacer? quedarnos callados y dejar que nuestra propia vida librada a su suerte y la vida de nuestros pacientes o podemos tratar de hablar lo mejor que podemos ¿se entiende? pero entonces si cada cosa que se dice también es mentira bueno entonces cuando Freud dice que no hay efectos inconscientes también eso es mentira o solamente lo que digo yo tiene que ser mentira no entonces todas son representaciones y esto es justamente lo que digo son representaciones entonces ¿por qué no vamos a las representaciones que nos quedan más cómodas? si los que justifican las representaciones según Freud es el resultado ¿se entiende? ¿y para qué quiero hablar yo de recarga? si ese es un lenguaje que no lo puedo usar con los pacientes si yo a los pacientes les hablo de recargas se te recargó la huella anémica no voy a lograr el afecto que yo estoy estoy esperando ¿se entiende? entonces es como yo decía en el trabajo de la construcción de lo psíquico y lo somático justamente son construcciones yo decía la manera de entender es decir Pedro y Pedro Prima Juan y Juan Prima es decir una conciencia por eso a mí no no me resuelve el problema que yo quiero resolver no es que yo me oponga a que haya una conciencia humana habitual seguramente la habrá pero no es de eso de lo que yo quiero hablar ¿se entiende? no es algo no humano y no habitual lo que yo le interpreto a mis pacientes yo le interpreto cosas que están muy cerca de él y que son otra versión de él que necesita ser integrada con él y una vez que esa versión se integre va a haber otra versión todavía integrada y todavía y análisis terminable o interminable ¿se entiende? o e interminable ¿no? desde un punto de vista cada interpretación lograda es un fin en sí mismo y siempre vendrá otra ¿no? por eso también tanto como sucede con el mandala que para adentro y para afuera es lo mismo ¿sí? por eso también te lo decía en la conferencia pero también yo te lo había dicho otras veces esta idea de las conciencias inconscientes una conciencia determina un inconsciente y para imaginar que es inconsciente psíquico tenemos que ponerle conciencia pero si le ponemos conciencia al inconsciente esa conciencia también va a ser parcial ¿sí? por eso todo puede tener conciencia pero no puede haber una conciencia universal el universo puede tener conciencia pero conciencia universal es conciencia de todo a la vez sin inconsciente y esto me parece que no es la definición de la conciencia la conciencia es una determinada representación que se cierra y que en parte es verdad y en parte es mentira y siempre deja fuera otra cosa ¿no? gracias perdón no sé si y bueno y otra vez cuando hablamos de que el afecto es un proceso de descarga como si esto otra vez fuera un una un dogma una verdad absoluta algo ¿no? pero lo que mejor define al afecto no es el tema de carga o descarga lo que mejor define el afecto es su significado su intención su motivo ¿sí? inclusive en esta cita que leía dice que otra vez lo de las pulsiones las pulsiones no 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 pueden estar en lo psíquico en la conciencia porque solamente puede estar su representación que es su representante ¿no? y por eso Freud dice la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático y esto lo discute Kiosa ¿no? y para nosotros las pulsiones son lo que animan el inconsciente no las representaciones de las pulsiones y después una carga que no sabemos qué es la carga es que esa carga que no sabemos qué es es justamente lo que Freud dice que no sabe qué es lo psíquico cuando lo compara con la electricidad y dice esto es como la electricidad nadie sabe lo que es la electricidad o durante mucho tiempo no se supo dice si le preguntaran a un físico hasta no hace mucho hubiera dicho no sé lo que es la electricidad entonces nosotros decimos el inconsciente está en las representaciones de las pulsiones no las pulsiones las pulsiones son lo que pulsan bueno eso no es psíquico eso es físico lo que está en el inconsciente son representaciones y entonces no me pulsan si te pulsan cuando se recargan y se recargan con qué con energía y qué es la energía todavía no lo sabemos ¿se entiende? pero esa no es la idea del inconsciente que nosotros usamos que a nosotros nos convence que a nosotros nos fascina ¿se entiende? gracias bueno Gustavo yo también te felicito te agradezco por toda la conferencia que diste y te confieso que creo que algunas cuantas cosas se me fueron perdiendo en el camino porque dijiste tantas cosas y hablaste de tantas cosas que me resulta seguramente difícil seguir todo lo que vos dijiste y espero que pronto esté para que lo podamos leer y quiero hacer una pregunta tal vez demasiado simple ¿no? y demasiado sencilla pero vos apuntaste a lo que te sirve y subrayaste lo que era el resultado y yo te pregunto lo siguiente te voy a dar un ejemplo yo tengo una paciente y vendo ¿no? que el vecino se compró un auto y la paciente hace un cólico hepático ¿no? y nosotros y a mí me sirve pensar que la envidia que él comenzó a sentir o la envidia se le expresa a través del cólico hepático o sea en ese ahí diríamos se descarga en el cólico hepático porque es una palabra que de alguna manera sirve por la metáfora que ¿no? porque yo estoy totalmente de acuerdo muchísimas veces me he preguntado ¿qué es el real la energía? ¿qué es el real la carga? ¿no? pero ahí en ese ejemplo ¿cómo cómo se ubicaría esto que vos decís que el afecto sigue estando en el inconsciente? sigue siendo inconsciente porque ahí tenemos el cólico hepático que representa el sentimiento de envidia si yo no me equivoco y entonces ¿cómo sería dentro de lo que vos hablás seguiría eso que te pregunto? ¿seguiría estando en el inconsciente la envidia? ahí bueno ahí me agolió te entendí te entendí ¿ya está? sí el doctor Luis Kiosa bueno como te imaginarás me convence la mayoría de las cosas que decís pero me centro en aquellas que de alguna manera me despiertan en alguna voluntad de intervenir en primer lugar querría desaparecer un malentendido ¿no? cuando vos decís la verdad puede ser mentira ¿qué podemos hacer? creo que hay un malentendido porque a mí me parece que lo que estoy diciendo no es solamente que la verdad puede ser mentira cuando digo que toda verdad puede ser rechazada como una rotunda mentira siempre me ocupo de aclarar que primero uno tiene que tratar de agotar el contenido de verdad y sacarle todo su jugo y me parece que lo mismo después hay que hacerlo con la mentira agotar el contenido de la mentira hasta que vuelva a reaparecer como en otro plano como verdad el segundo punto que quiero subrayar porque me parece de extrema importancia es que nosotros sin tener que pensar sencillamente en algo tan rígido como un aparato que es uno de los grandes problemas que tiene el dualismo cartesiano ¿no? Lekar separó entre la red cojitans y la red extensa pero después le aplicó a la red cojitans toda la aparatología de la red extensa ¿no? y este es el grave pecado del dualismo cartesiano pero esto no significa que nosotros podemos prescindir del pensamiento causal que podemos prescindir de la relación causa-efecto si no pensáramos en que existe una relación causa-efecto no tendría sentido decir que nosotros hacemos algo con el paciente como un proceso mutativo creo que también tampoco estoy atribuyendo a vos semejante confusión pero quiero subrayarlo como para decir no nos olvidemos de que no podemos prescindir del pensamiento causal la otra cosa que me parece muy importante es lo siguiente cuando vos decís lo que lo mejor define al afecto es su significado yo pregunto no puedo yo pensar que también lo define muy bien su sentido bueno su sentido no podemos pensar también que es muy importante para comprender lo que es el afecto comprender que no tiene la durabilidad de la disposición inconsciente y que esto es importantísimo porque nosotros justamente logramos que el paciente sienta mejor que lo que sentía antes cuando cambiamos su disposición es a repetir de acuerdo con un molde que lo lleva por así decir medio grabado con toda la relatividad que tiene decir que el paciente repite en lugar de recordar ahí tenemos un ejemplo precioso para mostrar como toda verdad esconde una mentira cuando decimos el paciente repite en lugar de recordar ¿es cierto o no es cierto? desde un punto de vista es cierto y está diciendo una cosa importante pero enseguida volvemos al mismo Freud y Freud nos aclara que no existe la repetición si es todo acto transferencial es una reedición del pasado y no es una mera repetición ahí tenemos un ejemplo ¿no? y bueno otra cosa que me parece muy importante es que partamos de la base de que cuando decimos que no en última instancia no sabemos nada no sabemos lo que es la energía no sabemos lo que es la electricidad no sabemos lo que es la materia bueno, bueno no sabemos nada de todo eso pero sobrevivimos quiere decir que de alguna manera algo algún sentido tiene y de hecho si no supiéramos nada de nada no valdría la pena que nos pusiéramos a trabajar porque evidentemente cuando nosotros pensamos creemos que progresamos en el conocimiento si bien en la base está el misterio mientras tanto lo que hacemos pensamos que sirve para algo y que nos reunimos esta noche para para conversar para tratar de intercambiar ideas y pensamos que eso vamos a salir enriquecidos no como entramos y por último me parece que por este asunto de juntar y separar a mi me parece que separar es una cosa muy importante pero después hay que volver a juntar entonces yo diría que si bien es cierto que en un momento determinado el progreso lo adquirimos separando la percepción de la sensación después tenemos que volver a juntarlas y podemos decir que no existen sensaciones sin percepciones que 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 no hay conciencia donde es la solo sensación y no hay la percepción es imposible es decir las conciencias que conocemos hay sensación y percepción y que la sensación separada de la sensación no existe la percepción separada de la sensación y sin embargo las podemos separar y cuando las separamos yo creo que progresamos pero siempre y cuando después de un cierto tiempo en donde se agota la posibilidad que haberlas separado nos da vamos a enriquecernos volviéndolas a juntar y así sucesivamente ¿no? Bueno nada más que eso quería decir muchas gracias Gloria a ella hermano Bueno Gustavo te quiero también como María sobre todo pido la palabra para felicitarte agradecerte y no solo por la claridad sino por el el afecto con que nos trae todos estos temas la importancia que tiene para vos la necesidad de transmitirlo y que te entendamos cada vez más así que también la discusión a que ha dado parte también agradecerle al doctor Kiosa las aclaraciones a mí me convencen todas tus ideas yo no sé si no te entendí bien es una cuestión solo de detalle que te quiero preguntar cuando vos decís que esta contribución de de que lo psíquico de que lo somático es lo psíquico inconsciente es una contribución más de lo Kiosa que de Freud yo no entiendo si te referís a los trabajos metapsicológicos de Freud porque todo lo que vos has traído respecto al tema de la esteria como homologás los dos modelos el de Freud y el de Kiosa todas las equivalencias sobre todo cuando pensamos en el Freud de Isabel de Erden en la epicrisis cuando habla de Cecil del giro y la tentación somática entonces quería preguntarte si si llega hasta ahí esta idea que vos nos traes hoy supongo que no pero me quedó de la duda por eso te quería preguntar bueno muchísimas gracias gracias comienzo por por esta última cuestión yo creo que pasa un poco pasa un poco lo mismo yo pude hacer estos trabajos de la histeria gracias a a las ideas de Kiosa sobre todo no a las ideas de Freud muchos antes que yo leyeron todo lo que Freud escribió sobre la histeria y no vieron lo que vi yo a partir de estas ideas de Kiosa es cierto me parece muy muy lúcida tu observación que ahí hay cosas donde Freud hace una enorme discusión y una enorme evolución entre empezar pensando que en la histeria no hay nada somático y después terminar diciendo que en realidad pasa diciendo porque la histeria usa lo somático y después pasa por decir que la histeria es lo somático pero otra vez si lo hubiera podido ver tan claro hubiera seguido explorando ese camino y lo hubiera dicho mucho más claro y no hubiera sido necesario que yo hiciera tanto esfuerzo y tanto trabajo para tratar de transmitir esa 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 cuestión inclusive también a mí me costó mucho entender y y los trabajos de histeria tienen una una evolución muy notable no es lo mismo el último que los dos primeros me refiero a los de viernes grandes porque si bien gracias a la interpretación de la segunda hipótesis que hace Kiosa es como decir yo la conclusión ya la tenía en el primer trabajo lo que a mí me costaba era entender qué es lo que quería decir Freud y si Freud decía eso o no decía eso ¿no? y me costaba muchísimo entender el tema de la solicitación somática y y recién lo lo pude terminar de entender mejor en el en el en el último trabajo en el 2004 10 años después del primero 11 este Dorrit bueno me alegro que te resulte interesante esto y decís ojalá lo podamos leer y eso es parte de de mi cuarta falta en realidad esto lo podés leer hace 20 años porque este acá tengo no sé un tercio de los trabajos los que pensé que a lo mejor me podían servir por alguna por alguna cuestión son un montón de 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 hace un montón un montón de tiempo y no tengo la sensación de que hoy haya dicho algo nuevo obviamente cada vez que uno lo dice busca ejemplos nuevos nexos nuevos relaciones nuevas pero y además en los trabajos vas a tener la dedicación de una argumentación más más pulida y las citas pertinentes este en cada caso algunos con muchísimas citas que eso a veces se hace claro y otras veces se hace confuso y otros con menos citas y más directos los argumentos ¿no? esta pregunta que vos te haces si la paciente tiene un cólico y la envidia se descarga y entonces ya no está más puedo intentar contestártela lo primero que te quiero decir es que no es el tipo de cosas que a mí me interesan ¿sí? yo no me pregunto si la envidia dejó de estar porque se descargó en el cólico o sigue estando para mí hay un sujeto inconsciente que se expresa ¿sí? que utiliza un conocimiento que para ese mismo sujeto es inconsciente ¿sí? y que de alguna manera esta paciente siente un montón de cosas que no se confiesa a sí misma y que esas cosas no sabe qué hacer con ellas y aparecen como estas reacciones en el cuerpo y en estas reacciones en el cuerpo son un símbolo específico de eso que está sucediendo en el alma ¿sí? obviamente si la paciente tiene un cólico y se toma este una buscapina y le desaparece ni siquiera me lo cuenta en sesión podríamos decir que desapareció y que no vale la pena ocuparse de eso y si aún si me lo contara en sesión si es una única vez bueno a lo sumo servirá para que aprenda algo de sí misma pero el problema es como decía aquí ya recién cuando esto constituye el carácter de la persona y es esto lo que le estropea la vida y eso que le estropea la vida ¿sí? no es algo que se descarga y desaparece ni siquiera me atrevería a decir aunque tal vez sí pero otra vez no es el tipo de cosas que me interesan ni siquiera significa que se alivie demasiado con el síntoma o si quieren decir que se alivia se aliviará pero igual el problema sigue el pescado sigue estando sin vender ¿se entiende? entonces que el afecto no tenga la misma durabilidad que la disposición inconsciente yendo a lo que vos preguntabas pero lo que pasa es que la disposición inconsciente suponemos que todos tenemos todas las disposiciones inconscientes que son heredadas y las que las tenemos desde siempre y que las vamos a seguir teniendo es decir siempre vamos a tener la posibilidad de sentir cualquier afecto si hubiera un afecto que nosotros no pudiéramos sentir tampoco nos podríamos identificar contra transferencialmente con el paciente entonces las disposiciones van a estar siempre ahora cuando decimos que esta particular disposición es la que le arruina la vida es porque esa disposición tiene actualidad y si tiene actualidad ahí hay algo que es actual y que se estará descargando pero no se determina porque si se terminara se terminaría el problema entonces estas disposiciones que no son iguales a las otras sino que estas son actuales mientras que las otras son significantes descongelados estas son las disposiciones que son actuales entonces ahí en el inconsciente tenemos un envidioso vivo que está envidiando y que cada cosa que pasa la va a interpretar para ese lado porque esa es su disposición pero no es una disposición igual que todas ¿se entiende? a cada paciente tiene su carácter y el carácter la parte inconsciente del carácter es un sujeto que siente quiere sabe que siente sabe que quiere trata de expresar se trata de conseguir lo que quiere ¿sí? probablemente no podamos prescindir del pensamiento causal a lo mejor sí y es parte de nuestra constitución dualista porque nos hemos criado en esto a lo mejor podría ser posible prescindir del pensamiento causal no sé si es posible prescindir del pensamiento causal pongamos que no no es posible prescindir del pensamiento causal bueno hay dos cosas que son importantes la primera cuestión sería no confundir un pensamiento causal con un pensamiento de significado tendríamos que si no podemos prescindir teníamos que tener claro qué cosa está en cada lugar ¿se entiende? ahora voy a poner un ejemplo muy concreto de esto la segunda cuestión es que no todo lo que llamamos pensamiento causal es pensamiento causal ¿sí? las causas es una relación de antecedente consecuente pero justamente los sentidos no son una relación de antecedente consecuente sino de consecuente posebente es decir cuando nosotros nos imaginamos el psiquismo como una maquinaria de relojería vemos fuerzas que empujan y que nos llevan de acá para allá ¿sí? pero cuando nosotros vemos el psiquismo como una persona esta persona no es empujada es atraída ¿se entiende? eso es la teleología es la causa final ¿se entiende? cuando yo me levanto para cerrar una ventana el cerrar la ventana es lo que está después de levantarme entonces no es la causa de que yo me levante ¿se entiende? no es un buen ejemplo el riñón tiene esa forma ¿sí? o sea el riñón filtra porque tiene esa forma o tiene esa forma para filtrar y si adquiere esa forma para filtrar significa que la intención de filtrar está antes que filtrar y lleva al riñón a esa forma pero no es que lo empuja desde atrás porque todavía no está la filtración ¿se entiende? entonces creo que el pensamiento de sentido es distinto por ejemplo cuando nosotros comprendemos una enfermedad somática en relación a un determinado afecto hacemos una investigación nosotros es lo mismo que la asociación libre con el paciente empezamos a juntar material empezamos a pensar como decía Luciano en el trabajo del proceso terciario como Arquímedes en la bañadera mientras nos bañamos pensamos en la corona ¿no? y de pronto encontramos una conexión y una vez que encontramos esa conexión decimos este afecto simboliza esta función corporal o esta función corporal simboliza este afecto mejor dicho ¿no? después podemos hacer una explicación y una explicación es una explicación causal y entonces decimos hay una clave de inervación esta clave de inervación maneja toda la investidura de ese afecto pero cuando la clave se desestructura toda la energía que debía ir en un montón de inervaciones somáticas va a parar a una sola inervación que aparece intensificada pero eso es una explicación causal si uno se la toma muy en serio piensa que a lo mejor una reparación quirúrgica de la clave de inervación podría solucionar la enfermedad pero no es esto lo que estamos queriendo decir ¿se entiende? y de hecho nosotros decimos la diarrea es la clave es la deformación de la clave de inervación del miedo entonces el sujeto que tiene la clave deformada en lugar de tener miedo tiene diarrea pero un sujeto que tiene diarrea también puede tener miedo de hecho puede tener miedo de que la diarrea sea algo grave entonces está bien uno dice está bien uno es el miedo consciente y otro es el miedo inconsciente sí pero la clave era una ¿cuál está desestructurada? ¿se entiende? o hay una clave en el inconsciente y una clave en la conciencia no ven que con las explicaciones causales está bien sirve de hecho por ejemplo cuando uno empieza a estudiar estas cosas y sobre todo cuando uno se las empieza a explicar a otros muchas veces uno habla de la clave de inervación y enseguida la cosa adquiere esta cuestión de lo concreto lo físico y lo material y entonces el que escucha dice esto lo deben haber visto pero no lo vimos es más de la clave de inervación lo único que podemos decir es que el elemento que nos interesa es el que se arroba la representación de todo y no podemos decir después ningún otro elemento porque no nos ha interesado buscar todos los elementos entonces la clave de inervación de la impropiedad tiene la secreción de insulina la clave de inervación de la impertinencia tiene los limpocitos de 8 la clave y es eso lo limitamos ahí no es que estudiamos toda la clave y entonces decimos a partir de esta clave entendemos tantas enfermedades este bueno gracias mil gracias quiero volver sobre un punto Gustavo pero no no sé si antes deciste que a mi todos tus trabajos me gustan mucho me hacen pensar mucho son muy inteligentes por ejemplo tu trabajo desde el 2005 a veces yo no puedo digamos recordar exactamente todo el razonamiento que vos seguís que siempre es muy prohibido de tal manera que párrafo tras párrafo uno va comprendiendo cada vez mal digo por lo que te decía antes de la segunda hipótesis y como yo la comprendí siempre desde la doble organización del conocimiento ese trabajo tuyo es uno de los que a mí me resultó muy lindo sobre todo porque vos si mal no recuerdo decís si el punto de partida es la segunda hipótesis el punto de llegada es la doble organización del conocimiento en la conciencia de manera que yo lo que quería decir es que yo nunca cuestioné nunca puse nunca me puse a pensar la segunda hipótesis de otra manera a pesar de que lo que vos decís es que Freud tan claro no lo tenía si no lo hubiera dicho y a pesar de que decimos bueno ya cuando descubrió la simbolización en el síntoma histérico hasta podríamos decir que pensaba lo mismo pero no tan claro de acuerdo pero justamente porque en esta semana por otros motivos estuve leyendo tu trabajo de la dificultad y también revisando parte de la discusión lo que a mí a veces me pasa con tus trabajos es que si te vuelvo a preguntar es porque alguna cuestión no me termina de quedar clara justamente en relación con lo del doble organización lo que vos contestabas en esa ocasión acerca de la sensación como lo primero antes que la percepción y el yo decías así creo ¿no? tal vez me corregís si no es exactamente así que cuando yo estoy sintiendo algo es lo primero que me ocurre y ahí yo y sensaciones casi como lo mismo esa afirmación tuya que vos la decís muchas veces si es que yo te entiendo bien se me escapa porque si la conciencia es algo que está captando lo que después yo defino como sensación o como percepción se me escapa un poco que vos lo equipas nada más que eso ahora gracias María Sí Gustavo quería hacer dos preguntas más puntuales una era es esto último que vos explicabas cuando explicabas la ocurrencia cuando cuando haces una investigación y esta idea de que esta función corporal simboliza este afecto que creo que en un trabajo vos decís bueno es haber comprendido un sujeto que ha sentido ¿no? ahí en esa función corporal ¿no? y que ahí está el afecto y después viene la explicación que decís yo quiero preguntar si yo te entiendo bien esos serían dos niveles como si fuera de tipificación lógicos distintos y de importancia distintos es decir la explicación sería algo para vos más como el coronamiento digamos o algo más de lo que se puede prescindir y lo otro sería lo más fundamental ¿estoy entendiendo bien? ¿me lo podés formular de nuevo? claro vos decís bueno uno tiene la ocurrencia y la asociación y según esta función corporal simboliza este afecto y ahí veo el significado y después lo explico con la clave de oración ¿no? y toda esta cuestión hago la explicación pero en una segunda instancia como lo que decía Arquime del silogismo que viene a posteriori ¿no? entonces si yo te quería preguntar si entonces vos pensás que esta captación de sentido es lo más importante y lo otro es algo que es importante también pero que no tiene el mismo nivel de importancia y lo otro que te quería preguntar es si vos pensás que cuando se hablaba recién de la descarga del afecto o también de la reacción del afecto ¿se podría pensar que en términos metahistóricos digamos esto sería en lugar de pensar en descarga pensar en comunicación este sujeto significante inconsciente que expresa este afecto y lo comunica o no? sobre todo en investidura pero bueno después te contesto pero bueno lo primero que te quería decir estoy seguro que no es un malentendido tuyo pero justamente lo que acaba de decir María tiene que ver con lo que quería decir y reafirmar que quiero expresar categóricamente por si no queda claro en la audiencia que sin pensamiento causal no hay psicoanálisis entendamos esto bien porque pensar que solamente el psicoanálisis es el pensamiento estereológico es un error el psicoanálisis participa de los dos me parece que todo es fundamental y si no si no queda claro yo creo que ingresamos en un error bueno pero en realidad perdí la palabra para decirte otra cosa que me parece muy importante y que es una de las razones también por la cual calurosamente te felicito por tu participación y es cuando vos hablas de la cuarta falta frente a la cuarta falta uno tiene dos posiciones extremas una es decir me resigno me ofendo y me aíslo y la otra es voy a continuar diciendo lo que pienso tratando de que esta situación no quedarme sometido al hecho de la incomunicación que genera la cuarta falta eso es lo primero que quería decirte y es una de las razones por las cuales felicito tu presentación que muestra claramente que tu actitud es la que me parece más valiosa con respecto al sentir la cuarta falta pero la otra cosa que quería decirte también es que el tema la cuarta falta no tiende a solucionarse tiende a agravarse porque en la medida en que progresas en la medida en que uno se dedica por ejemplo al tenis cada vez se hace mejor tenista y en la medida en que se hace cada vez mejor tenista se va separando cada vez de todos los que no juegan al tenis o los que juegan de una manera demasiado diría yo poco poco dedicado ¿no? lo mismo pasa con lo intelectual de manera que el tema de la cuarta falta tiende a agravarse a pesar de que uno se exprese lo mejor posible en la comunicación yo creo que de todas maneras la cuarta falta crece y en realidad este es un problema dentro del cual estamos inmersos como colectividad mientras vos te estás lamentando por tu cuarta falta no comprendida en la colectividad humana hay un montón de personas que también tienen su cuarta falta y que tiende a agravarse con los años es decir que es por así decir cuanto más cuanto cuando un tenista se dedica al tenis como por ejemplo un Federer cada vez la distancia que hay entre él y los otros tenistas se hace cada vez mayor ¿no? bueno nada más muchas gracias bueno no me estoy lamentando de la cuarta falta yo traje lo de la cuarta falta porque no quiero ingresar en el malentendido la representación que no encontraba antes es la del escorpión ese que es mi carácter viste y de alguna manera hemos tenido este sesiones interminables de de trabajos que recordarán como muy tediosas este o como muy traumáticas para mí también este y y si bien comprendo esto que decís este que en un aspecto este la cuarta falta a medida que uno va evolucionando también va marcando una una distancia con los que no este evolucionan parejo o en el mismo sentido o en la misma dirección esto crea decisiones el psicoanálisis se tuvo que descindir de la neurología porque Freud se cansó de discutir con los neurólogos y entonces dijo bueno a alguien le convence el inconsciente psíquico y a mí bueno vamos vamos a conversar nosotros para otro lado y dejemos a estos que no le convencen porque si no no evolucionamos más pero en algún sentido este hay una cierta inquietud en cuanto a que cada vez que presento un trabajo recibo a veces muchas felicitaciones pero después estos trabajos caen en el olvido y de alguna manera estoy intentando poner remedio a esto porque esto conduce a una situación de incomunicación entonces esto lo hemos hablado este viste entonces de alguna manera bueno no 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 me voy a referir más a esto lo vamos a dejar aquí este lo que me preguntaba es María yo creo que hay una diferencia entre las explicaciones históricas y las explicaciones no sé cómo llamarlas físicas pero cuando hablamos de una necesidad de una metahistoria yo entiendo que y coincido en una necesidad de una metahistoria por esto si la necesidad de metahistoria era otra cosa no la entendí entendí esta ¿se entiende? entonces no es lo mismo que vos le expliques a ver suponete que vos querés explicar usted 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 hasta su año X se sintió el único y restricto poseedor de su madre y luego vino un hermanito a desbaratar esta situación y ya nunca más usted sintió que ella volvió a consagrársele por entero ¿sí? no es lo mismo decir que de alguna manera hubo unas representaciones inconscientes que quedaron hipercatectizadas y que de alguna manera esto condiciona un modelo de repetición en la descarga probablemente esto suene mucho más científico y probablemente si vos se lo decís a un paciente el tipo dice estoy grave necesito cuatro sesiones pero eso no es lo que hacemos nosotros ¿se entiende? pero es gran parte de la teoría que ha hecho Freud y que nosotros seguimos usando a lo mejor porque Freud tenía conjeturo y lo he escrito en algunos trabajos tenía mucho temor a abandonar el suelo firme de las ciencias naturales para meterse en un terreno tan incierto y venturoso como el de la psicología donde todos hacen casa furtiva y todos hacen teorías que son más o menos ciertas pero todas más o menos atractivas pero igualmente inciertas ¿no? y entonces él dijo voy a entrar pisando fuerte y entonces se empezó a armar su proyecto de psicología pensando en un aparato físico pensando en representaciones del cerebro anticipó por ejemplo el tema de la sinapsis pero todas esas representaciones en un punto no se terminan articulando bien ¿no? una cosa que ahora me acuerdo que no sé si canto esté bien ah no ahora viene ¿se entiende? entonces este que no podamos prescindir de las dos cosas puede ser pero las dos cosas no son lo mismo no tienen el mismo lugar y un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar como se suele decir este Mirta vos me preguntás el tema de que no te convence de que la conciencia esté centrada en la sensación bueno esta no es la oportunidad para discutir eso no te lo traje esta vez no no quiero patear la pelota afuera o embarrar la cancha con una discusión que pertenece a otra cosa si tenés mucho interés en esto lo hacemos tema de otra conferencia y lo expongo con todos los argumentos y motivos pero no es para entender todo lo que dije hoy no hace falta decir que yo pienso que el núcleo de la conciencia es la sensación hace falta decir que Freud considera que la sensación el patrimonio de la conciencia que los afectos para ser afectos tienen que ser sentidos y que son afectos solamente cuando llegan a la conciencia y que sentimientos afectos y emociones no existen en el inconsciente ¿si? entonces si vos entendés siguiendo a Kiosa la relación que hay entre la sensación y el sentido y entendés la relación que hay entre el sentido y el afecto y entendés la relación que hay entre la sensación y la conciencia y la conciencia y el sujeto que diferencia algo de alguien entonces con eso se puede seguir todo lo que dije hoy ¿qué es? lo psíquico tiene que tener conciencia para ser psíquico y un psiquismo inconsciente tiene que tener una conciencia inconsciente para ser psíquico inconsciente ¿si? listo bueno este es necesario vos decías recién la necesidad de una metahistoria la primera pregunta le decía a Gustavo que él recién hacía referencia a la necesidad de una metahistoria pero creo que eso no excluye creo que los monesis no se excluye te pregunto que la necesidad de una metahistoria no deja de lado definitivamente de la metapsicología a ver este materia y idea nosotros pensamos que son aspectos materia y idea cuerpo y alma este física historia son aspectos el mundo de la física se mueve a partir de un modelo que es el modelo causalista causa mecanismo de efecto y el modelo con el que se mueve la historia es la relación de significación entonces cuando vos hace un ratito decías que la clave de inervación el concepto de clave de inervación es un concepto causalista me quedó me quedó la impresión de que es como si vos dijeras bueno a ver no nos sirve a nosotros sirve para explicar pero no nos sirve a nosotros yo me gustaría que pudieras esclarecer un poquito mejor esto que vos planteás porque la idea que yo me hago es que en realidad sí es un modelo causalista así como hay un modelo causalista y un modelo de relación de significación son dos modelos con los que enfrentamos la realidad las cosas los usamos en un caso cuando nos conviene los usamos el otro en otro caso cuando nos conviene no sé si luego no hay 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 Gustavo yo también te agradezco mucho la conferencia y todo lo que se está discutiendo este me parece muy muy valioso estoy tratando de hacer como mi propia asisto de todo lo que estoy hablando Tres cositas también muy de detalle, creo que voy entendiendo un poco más cada vez, desde ya que también me convence todo lo que tal que haya, ya lo venimos charlando en los grupos también, a veces me cuesta por ahí comprender cuál es el que pasa, pero bueno, cada vez creo que voy a entendiendo un poco más en cada discusión. Un poco de esto que decía recién Eduardo, estas dos maneras de hablar metahistóricamente o metastopológicamente, con estos dos esquemas, y un poco retomando lo que decía María recién, que yo tenía notado que, claro, que desprendiendo de lo que vos estás diciendo, si por ejemplo, si hubiésemos que suplantar, decir afecto es un proceso de descarga, por decir, como vos decías, es una importancia que se expresa, por ejemplo, ya como que cambia bastante, porque es una importancia que se expresa a través de un síntoma, a través de romper el trencito, a través de sentirlo, pero en definitiva siempre se expresa, y pensar si, digamos, de esta manera de formularlo, ya estaría más cerca de cómo trabajamos, y no tanto por ahí esto de definir lo conceptual, que a veces, como vos decís, nos aleja un poco de, bueno, de poder consustanciarnos más con acercar la teoría con lo que hacemos todos los días en el consultorio, ¿no? Y en ese sentido quería preguntar si, por ejemplo, entiendo esto que decía Kioza, que también me parece valiosa, esta diferencia entre afecto inconsciente y idea inconsciente, entiendo que la idea inconsciente es más lo conceptual, como la fantasía específica, que no es lo mismo el afecto envidia que el afecto celo, pero cuando uno interpreta a un paciente, uno le interpreta, digamos, a dos cosas, sería porque no en el sentido de que uno le va a explicar lo que es la falta inconsciente, lo que significa la envidia, pero sí como que uno apunta a interpretar algo bien específico, que sería la idea de envidia, que en toda esa actualidad que está sintiendo ese paciente, cuando de repente lo que le está pasando en ese momento, o sea, voy al punto de que cuando uno trabaja, estamos como que están unidas, en definitiva, uno las separa, como les había que explicar, pero que en definitiva cuando uno trabaja, uno interpreta, la pregunta es si uno, en definitiva, trabaja con estas cosas más integradas, con lo cual, de vuelta vuelvo a esta cuestión de que por ahí hablar más de esa importancia que se expresa, como decías, es mejor que hablar de todo de dejarlo. Y después la otra cosa que ya te hablaste, que yo tenía un poco anotado el tema este del límite cajano del inconsciente, lo que quería decir, porque es algo que también todo el tiempo me volvía, con esta cuestión de decir, pero, bueno, tenemos muy rígidos poniendo como tan, con esto que hablaba Luciano la otra vez, y que usted inclusive lo mencionó en un Instagram hace poco, así como yo lo aclaraste y, bueno, muchísimas gracias. ¿Eso fueron tres? No, pero no importa, porque no hay otro. Ok. Bueno. ¿Coincidimos en una necesidad de la metahistoria? Sí. Bien. ¿Coincidimos que la necesidad de la metahistoria es por la insuficiencia de la metapsicología? Sí. Bien. ¿Coincidimos que la metapsicología tiene un modelo físico que impregna lo histórico, deformándolo? Es lo que decía Kyoza de Descartes, que plantea la res extensa y la res cogitans, pero después, para explicar la res cogitans, usa la res extensa. Y que esto genera un problema. Un problema que conocemos muy bien. ¿Cuántas reuniones de psicoanalistas hay donde se habla, se presenta un material clínico y empiezan a hacer metapsicología y no hay afectos? Y, de alguna manera, es toda una intelectualización vacía. ¿No? Coincidimos también en eso. Vos sabés que yo conozco muy bien la metapsicología, que la he tenido que estudiar muy profundamente para estas cosas y que, además, me parece fascinante en muchos aspectos y lo he destacado mucho todo el proyecto. A mí me resulta realmente muy fascinante, muy lúcido, de todas las cosas que pensó Freud y el esfuerzo que hizo en ese sentido. Seguramente tiene muchas cosas interesantes y muchas cosas buenas. Vuelvo a decir lo mismo que le decía Kyoza. No me planteo si deberíamos prescindir absolutamente o no. De hecho, la tenemos la metapsicología y creo que el problema es el exceso de metapsicología. Y el problema es donde la metapsicología nos induce a interrumpir la verdadera comprensión de lo histórico. No dije que la teoría de la desestructuración patosomática del afecto por ser causal no nos sirve. Al contrario, expliqué cómo nos sirve. Lo que quiero decir es que no me sirve para hacer investigaciones. Yo no puedo agarrar un afecto y decir, veamos cuál es la clave de inervación de este afecto, como por ejemplo, de hecho, como explico en mi trabajo de psicoagénesis del cuerpo animado, el cuerpo nos hizo conocer partes del alma que no sabíamos darle su nombre preciso. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho una lista de afectos hace 60 años, no hubiéramos puesto en esa lista la impropiedad, no hubiéramos puesto la impertinencia. Entonces, el cuerpo nos ha iluminado esos afectos. Pero no porque nosotros teníamos el afecto, nos fijamos la clave de inervación de ese afecto, vimos cómo estaba compuesta esa clave, vimos cuáles eran sus posibilidades de deformación y dijimos, todas estas posibilidades de deformación obedecen a este afecto. Todos aquellos que tengan esta gama de enfermedades tienen este afecto. Ese nunca fue el camino. Nunca fue el camino. Y si esto fuera, además de una explicación, un hecho real, donde uno va y con un electrodo toca la clave de inervación y ve qué sensación surge, entonces a lo mejor así sí se podría hacer, o tal vez tampoco. Se puede hacer así o no se puede hacer así, no nos ha servido, en este sentido digo. Que nosotros para comprender el significado de una determinada fantasía, específica en el caso de una enfermedad, pero también para comprender un paciente, nosotros tenemos que comprender una historia. Nosotros tenemos que ver cuál es la historia que nos están contando los linfocitos. y tenemos que imaginarnos a estos linfocitos como si fueran sujetos. Sujetos que sienten, que quieren, que desean. ¿Se entiende? Y explicar el significado de la función. ¿Para qué sirve? Y entonces estudiamos lo inmunológico y pensamos en los apellidos y pensamos en el reconocimiento y en la tolerancia y en la intolerancia y en la tolerancia y la intolerancia que forma parte de nuestra vida, no que forma parte de nuestro sistema inmune cuando nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo psíquico. Eso es llenar las lagunas de la conciencia con una vida anímica inconsciente, no con un aparato psíquico. ¿Se entiende? Lo otro es un modelo. Este... Después hay una cuestión que... De alguna manera, volviendo un poco al ejemplo que vos ponías de Federer, ¿no? Si uno llevara esta imaginación al absoluto, uno podría decir, ¿qué pasaría si un tenista jugara tan bien que ya la pelota ni se ve? Y no habría posibilidad de ganarle un solo punto y los partidos duraran cinco minutos. Y probablemente nadie lo iría a ver. Pero seguramente todos los jugadores querían aprender con él. Y seguramente todos los jugadores querían ver cómo hace para jugar así. ¿Se entiende? Entonces, también, de alguna manera, el progresar en algo es una actividad sumamente gratificante, sumamente interesante, porque de alguna manera estos procesos de pensamiento que me fascinan en Freud también me expongo y desde mi admiración trato de emularlo y plantearme yo las preguntas y encontrar las respuestas y buscar y tratar de entender cuál es el problema. Y esto es una actividad sumamente interesante y fascinante. Y lo natural sería, como expresa el concepto de cuarta falta, es el deseo de poder compartir con los que uno tiene cerca y con los que uno le importa y con los que les interesan más o menos las mismas cosas, decir esto, yo encontré este camino que a mí me parece que facilita todo, que nos devuelve una, mucha de una coherencia que habíamos perdido. ¿No te entusiasma? ¿No? Te lo explico de nuevo. Y aquí estoy, explicándolo de nuevo. Este es un poco el tema. Obviamente que es una actividad que es difícil, que a veces se puede y a veces no se puede y que la consecuencia de no poder es muy triste, ¿no? Porque implica una distancia, una incomunicación y no una falta de reconocimiento, sino una falta de conocimiento, ¿no? Porque no es que yo, obviamente, no me sienta reconocido en la institución, pero no me siento conocido, ¿no? Y cuando alguien me dice, esto que acabas de decirte es sumamente interesante, nunca lo había pensado, y yo digo, pero si yo lo escribí hace 14 años, ¿no? Y no es que lo escribí hace 14 años en mi casa y quedó ahí. Lo escribí, lo presenté, lo discutimos, lo volví a traer, ¿no? Entiendo que son cosas difíciles, pero... Y no sé quién tiene la culpa. Yo tendré mi parte, el otro tendrá la suya. No nos podemos comunicar, pero... No es una cuestión de reconocimiento, sino una cuestión de conocimiento, ¿no? El doctor Luis Quierza. Bueno, pedir la palabra solo para decirte una última frase. Bienvenido a la cuarta pata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, le agradecemos mucho al doctor Luis Quierza. Aplausos. 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 Aplausos.